y ella que tal como estamos bienvenidos un programa más estos cofengames estos cofengames estos textos estos textos estos textos estos textos estos textos ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un programa más Feliz Años a Todos. Yo soy Galerian y hoy tengo el grupo completo con sorpresa. ¿Qué tal, Marciana? ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Feliz año a todo el mundo! ¡Feliz año gamer! ¿Os habéis hinchado de turrones? ¿Estáis todos gordos? Pues yo también. ¡Bienvenidos a Coffee and Gamer 2016! Ahora empieza ya la dieta, ¿no? De 2016. De juegos sobre todo, que hay que estudiar. ¡Uy! ¡Mala suerte! ¿Qué pasa, Sassel? ¿Cómo estáis? ¡Feliz año a todos! ¡Que vaya muy bien el 2016! Y... ¡Me he dado cuenta de una cosa, Galerian! ¡Dime! ¡Opréndeme! Sí, que este año va a coincidir que es aniversario de Pokémon, aniversario de la saga Zelda y aniversario del señor Sony. O sea que el año 2016, mira, con los aniversarios ya va a haber cositas. ¡Uy! ¡Interesante! Da paso a otro. No sé, directo desde la cueva. ¿Qué tal, Marci? ¡Uy! ¡Feliz año nuevo a todos y a todas! Y un placer estar otro año más aquí con todos vosotros. Y a ver, espero que no se me haga muy difícil estar en esta silla, en este podcast. Y... ¡Nada! ¡Veremos! Oye, Marci, una duda. ¿A los reyes, o sea, los trolls, los reyes magos que le regalan carbón o...? Eh... ¡Garrotes nuevos! Bien, interesante, interesante. ¡Claro! ¡Bueno, nuestro becario favorito! ¿Qué pasa, Café? Buenas, pues con muchas ganas de empezar otro año con podcast que ya tenía mono de decir gilipolleces. Y a ver qué pasa después de un año tan bueno como fue el 2015. A ver si repite, que por ahora no. Oye, me han comentado una cosa. O sea que los reyes magos han traído unas gafas de pasta. Sí, unas gafas de pasta. Después de la tragedia que fue que se me rompiera el vaso de Starbucks, pues la vida sigue. Bueno, lo superarás. Si alguna vez vuelvo a Estados Unidos te traeré uno de allí. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí. Y hoy para... No será igual. ¿Y hoy de ser? Sí. Que no será igual la vida. No, no, sí. Bueno. Y hoy, para celebrar el inicio de año, pues hemos querido traer a un clásico, ¿eh? A una persona que ya está aquí con nosotros varias veces. Y que para el tema de hoy creo que es una persona más que adecuada. ¡Hola, Marcos! ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas a todos. Feliz año también a toda la gente. Feliz año 2016, nada. Como siempre, ya soy por aquí un clásico. Como siempre, encantado de que me lo hayáis invitado para este programa. Y bueno. Y vamos a hablar del tema que nos toca hoy y que tiene tela, ¿eh? Oye, Marcos, cuéntanos una cosita así a nosotros, que nadie nos escucha. Dime. Me han dicho que te has pasado oseador ahora. Sí, sí. Me he roto la mano, sí. Y lo nudillo en este caso, sí. Por pegar un puñetazo, sí. Bueno, cosas de la vida. Vale, tengo cosas de la vida. Pero bueno. El amor es hermoso. O sea, pero si te rompiste los nudillos, ¿cómo quedó el otro? No quiero ni saberlo. No, a ver, a una... Fue un... Me hubiera quedado un tío muy tranquilo y tal, pero me llegaron a sacar de quicio y al final... Seguro... Seguro... No digas nada. Lo voy a adivinar. Es que te mataron en el último mod de una parte de un crédito de esa gente. Claro, no. No. Eso es lo que me han dicho mucha gente, pero no. No fue... No fue jugando. La verdad que fue otra historia, pero bueno. No pasa nada. Esto... La pena es que me rompo algo en mi vida, pero no pasa nada. Pero aún así, con la mano escallolada, me sigo haciendo juegos con un crédito, ¿eh? Que ya lo sabéis vosotros. O sea, que aún he conseguido hacerme alguna cosita. Ya... Es para... Lo mío es enfermizo, de verdad, ¿eh? Pero bueno. Entiendo. Yo creo que lo que quería hacer es el bonus stage de Street Fighter y empezarte a darle golpe a un coche. ¡Bum! Sí, ¿no? El mítico... El de los barriles, ¿no? También. Bueno. Pero bueno. Eso es lo que hay. Es lo que hay. No se piensa en el momento y luego te das cuenta y dices, pero qué burro he sido. Pero bueno. Así se aprende. Como se dice, ensayo y error, ¿no? Se aprende. Jejeje. Bueno, Galerian, tú, ensayo y error, ¿tú no dices nada? Uy, no sé. Yo que estoy muy feliz y muy contento. ¿Tengo que decir algo? Hombre, yo que sé. Darle a la gente la felicidad y todas esas mierdas, ¿no? Oye, tú estabas cuando ha empezado el Pocah, que he dicho feliz año a todos. Ah, bueno. Pues presenta ya el tema. ¿De qué vamos a hablar? Sí, sí. Corramos un tupido velo. Jejeje. Bueno, señores. Para empezar el año hemos estado debatiendo qué Pocah podemos empezar. La gente tiene mono. Hemos entrado ahí unas cuantas semanas sin aparecer. Y hemos decidido que sería un gran Pocah es hablar de la dificultad de los videojuegos, ¿no? Porque, claro, ¿por qué los videojuegos de ahora dicen que son más fáciles? ¿Por qué los juegos de antes eran más difíciles? ¿Nos gustan los videojuegos fáciles? ¿Nos gustan los videojuegos difíciles? Hay mucho que debatir, señores. Efectivamente, efectivamente. Pero yo voy a comenzar con una pregunta para todos, si no te importa, Galeria. Sí, no. Hoy vas a llevar tu Pocah porque como hable más de 5 minutos seguido, voy a empezar a doser que ya veréis. Fatality de la pantalla. Bueno, bueno. Todo el mundo después de rayas siempre está un pelín malico. Bueno, señores. La primera pregunta es, ¿qué papel tiene la dificultad en un videojuego? ¿Y cuánta importancia le dais vosotros a la dificultad en un videojuego? ¿Quién quiere ser el primero en disparar? Vamos a comenzar ya, Galeria, lo siento mucho, pero ya que tú eres como el capitán del barco, tú vas a ser el primero en disparar. La importancia... ¿Tienes a qué? Es difícil porque la dificultad es bastante importante en un juego. O sea, un juego demasiado difícil te rompe el juego. Pero un juego demasiado fácil también te destroza la experiencia. Con lo cual, es difícil, es importante, pero es difícil calcular qué tipo de juego quieres hacer y cómo hacer la dificultad, ¿no? Si va a tener varios niveles, si no va a tener niveles... Es difícil. Yo creo que hacer la dificultad en un juego tiene que ser una de las cosas más difíciles a la hora de crearlo. El calibrarlo, ¿no? Sí, sí. O sea, calibrar... Calibrar es la dificultad... No sé cómo la harán, la verdad, no tengo ni idea, pero... Pero yo creo que puede ser una de las grandes cagadas a la hora de hacer un videojuego. Si un videojuego te sale muy difícil o te sale muy fácil... Adiós al juego, se va a hacer puñetas. Sí, todo el trabajo se puede por la borda. ¿Y ustedes, señorita Marciana, qué opina? Pues yo es que creo que hay como varios niveles de dificultad, ¿no? O sea, está la dificultad de... Te lo pongo chungo, que es lo que dice Galerian, que te puede llegar a frustrar, porque, joder, de repente muchos enemigos en pantalla pones muy difíciles, etcétera, etcétera. Y luego está la dificultad de... Te entorpezco el juego porque me da la gana. Que es la típica dificultad de... Ay, que has llegado a un punto del juego y no tienes el arma que necesitas para matar al jefe. Te jodes, vuelve a empezar. ¿Sabes? Esa es la dificultad inabarcable. O las típicas cosas de aventura gráfica, ¿no? De que, ay, he llegado y tenía que coger un objeto. Hace tres pantallas y no lo he cogido. Ya no puedo continuar. Esa es la dificultad hijoputesca, ¿no? Yo creo que sí que tiene mucha importancia y de ahí yo creo que ahora el tema de los niveles de dificultad, ¿no? Casi todos los juegos tienen como varios niveles de dificultad porque es lo que dice Galerian. Es que ni muy fácil ni muy difícil. No puedes frustrarte, pero ni por fácil ni por difícil. Esto debe ser chunguísimo a la hora de hacer un videojuego. Pero eso, yo creo que una dificultad que puedas superar siempre te incita un poco a seguir con el juego. Superas un obstáculo y entonces, guay. Pero como te pases de dificultad, la gente se va a frustrar y se acabó el juego. Es un tema complicado, pero esencial en el videojuego. Bueno, lo iremos desarrollando a lo largo del programita. ¿Café? Bueno, yo quería mencionar que hay juegos que directamente la dificultad no existe o no es importante. Son juegos que ahora están poniendo de moda, como Life is Strange o To The Moon o cosas así, que no tienen ninguna dificultad. Es seguir una historia que también tiene lo suyo. Pero yo creo, a pesar de ser un jugador de ese tipo de juegos, cuando juego algo que la habilidad sí que interviene, sí que pido una dificultad muy ajustada. En el momento en el que un juego se me hace muy fácil o injustamente difícil, tengo muy poca paciencia. Y lo dejo enseguida. No porque sea difícil. En el momento en el que es un paseo, también lo dejo. Así que, para mí, si interviene la habilidad, es crucial. Que no me tomen por tonto ni para bien ni para mal. Aquí es que, ahora en la época que vivimos, hay que hilar muy fino en las compañías. Porque como hay tanta variedad y hay tanta oferta, claro, en cuanto una persona ve esas dificultades mal calibradas, pues enseguida se va a otro juego. Bueno, vamos a dejar la última, Marci, que se joda. ¡Marquito! ¡Marquito! Marco, para ti, el papel que tiene la dificultad en un juego. Bueno, pues... Para mí, pues... Yo que sé. Supongo que... Pues es mucho lo que han comentado ellos, ¿no? Marciana y Café. O sea, si te lo pones muy a huevo, lógicamente puede ser incluso, como se dice un paseo, puede ser incluso aburrido. Pero también te puede realmente... O sea, te puede frustrar un juego que solo de inicio ya te exija una dificultad que te tire para atrás y digas, con esto yo no puedo, ¿no? Creo que la famosa curva de dificultad es lo que hablamos, es lo difícil de la programación para que una persona de la nada empiece jugando un juego, que le enganche, que empiece a decir, oye, vale, me he hecho lo que sé, la primera fase, la primera campaña, la primera, no sé, la primera de esto, bien. Y luego vas viendo que la dificultad te va elevando, pero a reacción de que tú vas a la vez aprendiendo a manejar el personaje o a entender el juego. Entonces es cuando lo disfrutas y lógicamente sabes que llegarás al final que cada vez será más difícil, se supone. Entonces esa curva de dificultad la agradecida. Claro, si empiezas de un principio que todos te lo ponen facilísimo y al final llegas al final también y es muy fácil, pues... Sí, ahora dices, ah, qué juego más fácil, pues, bah, ya está y lo olvidarás. En cambio, si un juego te exige desde un principio pero una dificultad acorde al jugador que te vaya exigiendo cada vez más cada fase que pases y te pondrás a ti mismo un reto que llegarás a un momento que lo disfrutarás muchísimo ese juego. Ahora, claro, si también de golpe y porrazo te ponen algo bestial, pues te tirará para atrás, lógicamente, ¿no? Y eso, por la parte que a mí me toca, como sabéis yo, que sobre todo tengo el canal del tema de subir juegos a arcade, sucedía mucho. Porque, claro, la programación arcade se hacía sobre todo para sacar dinero, para que las recreativas dieran un dinero y sobre todo para que a la gente les entrara los juegos, pues, sobre todo por los ojos, ¿no? O por el sonido, por aquellas maravillas que habían creado en aquella época las grandes compañías como Capcom, Sega, Data S y compañías. Y eso era para recaudar. Pero, realmente, te entraban en la vista y te apetecían. Pero, claro, las programaciones estaban hechas de una manera que algunos juegos eran más fáciles y otros que no. Lógicamente, si tú puedes jugar un juego más sencillito y más de arcade y ir subiendo nivel y conseguir al final pasártelo, es realmente todo un orgullo. Pero, ya digo, esto es muy personal, claro. Muy bien, muy bien. Y luego tenemos al señor Marci. Bueno, la dificultad en un videojuego, ¿es importante? Sí y no. ¿Por qué? Pues, depende de lo que el jugador busque. Si quiere pasar un rato divertido, estar un poco así de relax y tal, pues, tampoco es que pidas un juego muy exigente en cuanto a dificultad. Pero, si buscas un reto o algo así dificilillo que digas, hostia, esto me lo he pasado y esto es muy difícil. Entonces, sí que es importante. Por lo tanto, ¿es importante la dificultad en un videojuego? Sí y no. Ya está. Muy bien, muy bien. Bueno, te quedas tú ahí, ¿de acuerdo? Yo quiero darle una mención especial a Nintendo, porque creo que hace muy bien lo de calibrar la dificultad en un videojuego. Bueno, gracias. Ahora. Sí. Bueno, Nintendo tiene una cosa buena, ¿no? O sea, posiblemente pasarse un juego de Nintendo no es lo más difícil del mundo. Eh, a ver, hay juegos de NES, que madre mía, eh. Sí, pero, o sea, yo te digo por mi experiencia, pasarse a un juego de Nintendo no es lo más difícil del mundo. Ahora, hacerte el 100% del juego, lo que se conoce como hacerte el 100% del juego, es casi imposible. Es muy, muy difícil hacerte el 100% de un juego de Nintendo. Tiene muchos secretos, tiene muchas, muchas cosas que es que realmente otras, ¿sabes de pe a pa? Si saben, para mí calibrar muy bien eso. Y ahora voy con la siguiente pregunta. Pero espera, Sassel, ¿y tú qué? ¿Tú qué opinas de la dificultad de los videojuegos? Ah, no, hombre, que hay una parte esencial en cuanto a diseño de las pantallas y tal, pues que suponga el videojuego un reto. Lo que decías, Café, de juegos como Life is Strange, etc., son videojuegos que precisamente no le dan una gran importancia a la dificultad. Pero si videojuegos se supone que están planteados como para que sean un reto y la cagan en cuanto a dificultad de ser fáciles, pues toda la experiencia de juegos se va por la borda. Por ejemplo, os iba ahora a preguntar, ¿qué es peor para vosotros? ¿Un videojuego muy fácil o un videojuego muy difícil? Esto sería una respuesta rápida para ti, Marciana. Yo creo que muy fácil, la verdad. Me incita poco a seguir. No, continúo. Si no hay reto, a ti no te interesa, vale. ¿Galeria? Yo si un juego está realmente difícil, 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 lo acabaré dejando que antes de uno que sea fácil, seguro. De acuerdo. O sea, el fácil al menos despertaría tu curiosidad, ¿no? Bueno, el fácil te pasa lo de siempre, pues lo vas jugando y si el juego es medianamente bueno, pues bueno, te lo acabarás, no lo vuelves a tocar nunca y punto. Claro, ahí ya has tocado un elemento. Vale, pero es un juego difícil de aquellos que dices, lo típico que se utilizaba mucho antes en los arcades, los 16 bits, no, es que está hecho para que te maten. O sea, es lo que dicen, no, no, si esto está hecho directamente para que te maten, pues posiblemente me acabe frustrando antes y lo acabe dejando. Bueno, ¿Café? Yo prefiero, creo, un juego muy difícil. Tal vez será porque no me acuerdo ya lo que es eso, pero muchas veces me frustra muchísimo más ver lo fácil que es un juego. Sobre todo porque juego muchos shooters, entonces cuando un shooter básicamente es un buscaminas de clic, 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 no le encuentras mucho sentido y me agobia muchísimo más que sea fácil que que sea difícil. Muy bien. Bueno, veo que os gustan los restos. Bien, bien. ¿Marcia? Creo que tanto un videojuego muy difícil y un videojuego muy fácil es muy malo porque si tú tienes unas expectativas de ese juego, por ejemplo, yo no he jugado nunca a un Dark Souls, ¿vale? Y me han dicho que es muy difícil. Bueno, me han dicho, infinidad de gente dice que es muy difícil. Entonces, si yo lo juego, si yo lo juego y resulta que no tiene ese componente de dificultad que me dice la gente, pues tal vez me lleve un poco de desilusión. Y al revés pasa exactamente lo mismo. Oye, en este juego es muy fácil, no sé qué. El Dragon Quest VIII, por ejemplo. Y luego si lo juega a alguien que nunca ha jugado un RPG y a él le resulta muy difícil un juego muy fácil, es que también se va a frustrar. Por lo tanto, bueno, pero en personal yo creo que para mí el peor videojuego es un videojuego muy difícil. Muy difícil. ¿Y Marquito? Hombre, a mí la duda me ofende, ¿no? Lógicamente yo creo que es un videojuego difícil por el reto, por la dificultad y por todo, ¿no? Supongo por, como he comentado, por el tema de arcade que ya estoy harto de hacerme juegos y te piden. Pero claro, en esto es lo que hemos comentado, ¿no? Si un juego es muy, muy difícil también lo que he comentado te puede tirar para atrás, ¿no? Estoy con Marci, lo que comentaba, y también quería decir que antes de la comentar, no, puedes jugar un juego tranquilo y... No, no, hay juegos tranquilos que también son dificilísimos. Marci, por ejemplo, hace poco yo subí al canal Neotour Master, un clásico de Neo Geo, que es un juego más tranquilo que ese, no vas a jugar un juego arcade, seguramente. Ya ves, jugar a golf. Pero es un juego que está programado para sacar dinero, está hecho para robar, que es la palabra técnica, robar. Es lo que yo te refería antes, es que Leotour Master está diseñado para robarte. Exacto, entonces conseguirlo, como yo lo he subido a mi canal con un crédito, me ha podido costar casi dos semanas o tres, dándole, 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 hasta conseguirlo. ¿Por qué? Porque el juego está programado para cuando tú llegabas a un punto, mejor, con seis o siete hoyos de diferencia, cuando llegabas al hoyo doce o trece, te empezaba a meter billetes de más diecisiete, más de esto, para que tú fueran cayéndote y hasta que al final te cayera el crédito, o como me había pasado a mí, llegar al hoyo diecisiete, que sí, con un agujero solo, con un hole, y hacer, meterla, y hacerme la corbata, y enviarme el crédito a tomar por saco, y dices, me acabas de robar. O sea, para coger y pegarle un puñetazo al juego, o sea, al ordenador, o a la máquina, o lo que fuese en ese momento. Entonces, claro, y es un juego muy tranquilo, que ya ves, que son tres botones, nada más. Es disparo y es un juego muy apacible. Por eso digo que a veces puede haber juegos que sean muy tranquilos y también te exijan una dificultad muy grande, ¿no? Pero bueno, yo personalmente digo que yo prefiero un juego con dificultad que me pida reto y que me pida exigencia y que me pida comerme tanto la olla en memorizarlo como usar las habilidades y eso. Ahora, si es casi imposible, también es eso. Es que dices, anda, vete por ahí y que lo juegues tu puñetera madre. Esto se volvió loco en el nivel de dificultad. Muy bien, muy bien. Hombre, ya para ti debería de ser el término darle un puñetazo debería ser tabú a partir de ahora. Sí, 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 ya, ya, ya. Pero ya me habéis entendido, ¿no? El tema en la desesperación de decir que se te queda una cara de tonto y decir, no puede ser, estaba un hoyo de hacerme esto y me acaba de robar el juego. Es la palabra técnica de robar. A mí lo que comentaba Marcila antes de, no, yo puedo jugar, he escuchado que hay gente que dice que el dar solo es muy difícil y ahí viene la palabra de, luego tú lo juegas y te das cuenta que no es tan difícil. Entonces, la palabra técnica es, pues el que me lo ha comentado es un manco. Que es la otra palabra que se dice, ¿no? Es un manco porque a mí se me ha dado bien, ¿no? Esa es otra palabra, ¿no? Esa es la habilidad, exacto, esa es la habilidad de cada persona también, claro, es que depende, claro, la dificultad también puede ser, tú puedes ver un juego muy fácil y yo lo puedo ver muy difícil o a la inversa, también cada persona y la manera que tiene las horas de juego de ese tipo de juegos le puede ser más sencillo a una persona que a otra. Es que por eso ahí la dificultad puede tener un baremo intermedio, claro. Es tan difícil calibrar bien, que Dark Souls no, ya lo hablaremos luego, no es un juego difícil, es un juego diferente. Yo como no lo he jugado no puedo decir absolutamente nada, claro. Ya está, y luego simplemente comentar que en el NeoTurf, es que no lo habéis comprendido, es que estaba hecho para que jugasen golfistas de verdad, o sea, pero por la pasta me refiero. Para terminarse de una dar por toda la partida. Bueno, Galerian, Guapetón, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Dime, dime. Si no te parece mal. ¿Qué juego has abandonado por su gran dificultad? Aquí ya tienes que pensar en un juego concreto y perdona por haberte pillado tan de sorpresa. ¿Qué juego he abandonado, no una, sino posiblemente muchas veces? Bueno, mira. Pues ya lo digo, Metal Slug. Mira que he intentado pasarme el Metal Slug. Aquello de decir, bueno, sin que te... Porque claro, echando 20.000 veces, te lo pasas ya a correr, ¿no? Pero claro, dices, no, voy a intentar, yo que sé, pasármelo con 5 créditos, con 10 créditos. Y dices, es que es imposible. O sea, te lo puedes pasar a eso, a base de echar 5 duros o de echar créditos. Pero es que no... O sea, yo cada vez que veo una partida de Metal Slug de estas que dices que te llegas lejos, dices que, guau, es que es Dios. O sea, jugar bien este juego es un juego que es lo que estábamos hablando. O sea, es un juego de memorizarlo todo perfecto, de que la máquina no haga nada rara. Es un juego realmente difícil. Los Metal Slug son dificísimos, todos. ¿Y qué opinas del señor Saigon o Nino? Es Dios. Es Dios. Un día hay que traerlo a este podcast. Lo tenemos en cosas pendientes. Pero vamos, es Dios. Es Dios. Las partidas de Metal Slug son increíbles. Bueno, pero solo una aclaración. Has dicho un juego de arcade. ¿Se te ocurre alguno de PC o de consola? Por dificultad. Por dificultad. Siquiera te dejo pensando y vamos al siguiente. Tú déjame pensando. Alguno habrá, alguno habrá. Exactamente. A ver, el siguiente vamos a ponerle en un compromiso a Café. Yo que me haya dejado... Que haya abandonado por su gran dificultad, Café. Que recuerde, porque ya te digo que soy muy de dejar juegos porque no me convence la dificultad, el VVVVV, que es un juego que básicamente va de eso. Es un juego difícil. Y la gente juega porque es difícil. Aparte de porque es innovador, porque en vez de saltar inviertes la gravedad, o sea, que caes hacia el techo y vas jugando para esquivar, pero es un juego basado en su dificultad y es algo que no me gusta nada. Que un juego sea difícil y punto. Por eso no me atraen del todo los shoot'em ups o los danmaku. Porque son juegos que la única motivación es su dificultad. Así que voy a decir, el VVVVV y cualquier shoot'em up que haya jugado. Si es que hay un género difícil, eso son los shoot'em ups. Claro, claro. Que yo lo respeto y admiro a todos los aficionados a los shoot'em ups, pero yo no tengo paciente. Bueno, es que el género Danmaku Precisamente se crea Para crear el reto A esos jugadores japoneses Que están totalmente enviciados Y que ya se habían un poco superado La fase de los 80 de esos matamarcianos En fin Marci Pues yo voy a empezar por el abuelo de los survival horror Por el Alone in the Dark De PC Que chungo era ese juego Ese juego es que era ensayo y error Y era más error que ensayo Entonces dije Que te mataban por tonterías Y cuando te dabas cuenta Venga, volveré a empezar Yo es que no tenía paciencia antes Bueno, y ahora tampoco Pero antes era un crío Y tenía menos paciencia que ahora Eso era muy típico De los juegos de aquel entonces de PC De hacer una cosa y matarte Pero inmediatamente O sea, de suerte y punto Me acuerdo yo del Elvira De ciertas aventuras gráficas Como el Darkseed Que te mataba Y a tomar por culo Pero bueno ¿Alguno más, Marci? Tengo mogollón Si quieres empiezo a decir Por ejemplo El Battle Tracks De NES Ese nunca lo acabe Incluso con Save Stage Porque es que ya Eso no es No tiene gracia, claro Bueno Battle Tracks está reconocido Posiblemente como uno de los juegos Más difíciles de la historia Es que La segunda fase Con la cuerda ahí Y luego con el monopatín En la tercera fase Con el aéreo Deslizador ese Es que eso era Un juego pa' chinos Pero aquí Aquí no Un momento Aquí hay una cosa que a mí Dices ¿Eso realmente es difícil O está mal programado? Para mí está mal diseñado Sí Es como Como el famoso Toki De De Mega Drive ¿Es difícil o realmente Está programado como el culo? O sea Son dos cosas A veces la dificultad del juego No viene precisamente por No porque lo han pensado así Sino porque está mal programado Sí Mal calibrado Café Sí que yo Así como anécdota Vi a un tío En los Asom Games Don't Quick Que es el El festival O la feria De speedrunning Que se pasó La fase del patinete De la moto esta De De Battletoads Que es la famosa Y la más difícil De los juegos Con una venda Y de espaldas A la A la tele Bueno ¿Qué me estás contando? Pero tiene Tiene sentido Tiene sentido Sí, sí O sea Que quiero decir Ese tipo de juegos Que es lo que decía antes La gracia es lo difícil Que sea Y la intención Que tenga el jugador De sacarse la La chorra De decir Mira Pum Es que hay Claro Más que la habilidad en sí Es que tienes que tener El automatismo Perfectamente Aprendido de memoria Sí, sí, sí Y Bueno Marquito Tu juegacito Sí, bueno Marcy tenía muchos Si quieres Seguir completando Tu lista No, no, no No quiero cansar Si luego hay otra tanda Ya iré Vale, vale Marquito Guapetón Algún juego Que hayas tenido que Abandonar Por su dificultad Y aquí Oye Esto ya tiene su morbillo Porque eres tú ¿Quién lo va a decir? Que precisamente Tiene un canal Dedicado a eso A ver Marquito Guapetón Perdona Es que me había Una cosa de los cascos Bueno Pues Bueno Yo es que estoy Concediendo completamente Con todo lo que habéis comentado O sea A ver Yo Juegos difíciles Tengo Que ya haya dejado Ya de decir No puedo Pues unos cuantos Como ha comentado Galerian Yo soy muy malo En la saga Meta del Luz Por ejemplo Y mira que me encanta Y es una saga Increíble ¿No? Los shot em up igual Yo soy muy malo No se me da bien O sea Yo veo Diez balas en pantalla Y me matan ya O sea No son juegos Que me se me den bien Y luego pues Lógicamente Muchos juegos pues Que o que los dejas Y luego los vuelves a coger Y sí que se te dan bien Eso es otra opción Que también ha pasado Me ha pasado alguna vez Decir Uy esto no puedo Y al cabo de lo mejor De apicoteando Pues por mame O lo que sea Lo vuelves a probar Y dices Oye Ahora no empiezo a entender O se me empieza a dar bien Pero Ahora últimamente Por ejemplo Que estuve probando el otro día Y que dije Ostras ya lo dejaré Para más adelante Porque no No se me da bien Por ejemplo Pues ese es el Toki Que lo comentaba Galerian El Toki no De arcade no me hago Y se supone que es un juego Que es simplemente Memorizar Los puntos exactos Lo que tienes que hacer Pero chicos No No me llevo bien Con ese juego O yo que sé En su día O sea Como que decir El Ghosts and Goblins ¿No? Un juego de esta edificada Que por fin Lo conseguí hacer Pero uff Lo he tenido aparcado Mucho tiempo Porque me parecía Muy Muy correoso Muy duro O O la saga King of Fighters Pues el KOF 95 Que sin duda Es el más difícil De toda la saga Que sabes Que como no ejecutes bien Te matan en un momento Y te puede llegar Incluso a asquear Decir Venga ya Hombre ¿Sabes? O sea No me paras de robar O sea No pasas a lo mejor Del segundo combate ¿No? Y son juegos que a veces Pues eso O algunos ya lo abandonas Completamente Las Tortugas Ninja De arcade Me parece muy bonito Pero está rotísimo Programado Igual que los Simpsons Es muy chulo Pero la programación Es muy mala Y son juegos que Te puedes echar unos vicios Echando créditos Como comentaba Galerian Y estar el rato Pero sabes que Que no No los disfrutas Y lo dices Mira déjalo Déjalo Está muy bien Para reírme un ratito Pero no lo voy a tocar Mucho más O aparte que hay juegos También muy malos De arcade O de lo que sea Que dices Esto nunca más Ni con un palo ¿No? Pero bueno Hay una pila Y yo tengo un montón De juegos que me gustaría Y no puedo Y sobre todo De naves El 1942 Un montón Ya digo Sobre todo Shot the Maps Me encantaría Y no No sé Se me da muy mal Y eso que me pongo Y me pongo Y yo que sé Al Prehistoric Isle Además Y no No puedo Entonces digo Chicos Apartemos esto Por un lado Y déjalo Para los que se le da bien Y cuando tú ves Una partida Como comentabais De gente que sabe Dices Te quitas el sombrero ¿No? La verdad es que Tiene mucho mérito Y claro Cuando superan Nuestras debilidades Pues Nos sentimos Pues eso Más maravillados Por lo que está haciendo Y bueno Marcianita Guapetona A ver Guapetones Pues yo tengo que reconocer Que la mayoría de juegos Que he dejado por dificultad Han sido porque Me lo quería hacer al 100% De ninguna manera Vale Pero sí que recuerdo Un juego que en su momento Y más tarde que lo volví a intentar Me frustró mucho Que es un juego de Spectrum Porque los juegos de Spectrum A mí por lo menos Me parecen chunguísimos Porque yo no sé Chica Arcade Que es el Sir Fred No sé si lo conocéis Sí yo lo conozco Es que Marcianita Si podemos hablar De los 8 bits Ya tienes ahí Bueno Ya no hablemos De la Busimble Ahí lo tienes Exacto Mira pero la Busimble La Busimble Lo cogí y además mayor Y ya sí que dije Bueno vale bien Esto se Pero es que El Sir Fred O sea es que Yo no sé Por dónde coger ese juego Es que soy incapaz De pasar de la primera pantalla Soy inútil De verdad O sea el Sir Fred Para mí es un trauma Lo tengo ahí de Estanca en mi mente Otro juego que me traumatizo Por su dificultad El King Quest V Aventura gráfica de sierra Eso es El colmo De tomarte el pelo Ese juego Está dentro Del nivel de dificultad Este que os decía Del segundo Porque es que Te matan Porque sí O sea vas por ahí Y te matan Y de repente Llegas a un momento Y dices Ostras es que necesitaba No sé qué Y lo tenía que Y dónde encuentro eso Mierda A lo mejor estaba Hace tres pantallas Y vuelta a empezar O sea yo el King Quest V Me lo pasé con guía Y lo digo aquí Y lo confieso Porque es imposible Pasarse ese juego Sin guía Y los que hacen las guías Tuché De verdad Tuché Y luego el Pregunta ¿Podría entrar eso En mal diseño De una aventura gráfica? Yo creo que no Yo creo que lo hacían Totalmente a propósito Yo creo que en algunos casos Creo que sí Había alguna aventura gráfica Porque cuando me has preguntado Había un juego más Pero enseguida Empezaba la aventura gráfica Y es que había aventura gráfica Que había que hacer cosas Que dices Bueno esto Cómo lo adivino Claro A ver El Saban Max Por ejemplo Que tú siempre Es imposible Hilar una cosa Con la otra O sea Pero Eso puede ser A lo mejor Fallo de Yo qué sé De argumento No sé exactamente Pero lo que pasaba En el King Quest Dime No no Yo me acuerdo mucho De Mundo Disco Mundo Disco Había que hacer cada cosa Que decías Tu madre Del amor hermoso Otro Sí 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 Ese era Era el choquete Pero es que Hasta entonces de Sierra Tenían ese punto O sea Es que no es cosa Del King Quest 5 Es que no ves Una aventura gráfica Tú ves casi Todas las de la época Ves un Larry Ves eso El King Quest 5 A mí es que Se me traumatizó Especialmente Pero bueno Los de Roberta Williams El Laura El famosísimo Y esto se lo dedicó A Guardi Gabriel Knight Por favor Es un juego Que si llegabas Al último día Y no habías cogido Una cosa En el primer día Volvías a empezar De cero Que además Tenía tiempo O sea Es que lo hacían A propósito Ellos querían hacerlo así Querían que hubiera tiempo Querían que Yo qué sé No sé si pensaban En una experiencia Más realista Pero vamos La del King Quest Desde luego No me parece Una experiencia Me parece que De realismo El tema de Es un juego Que va a joderte O sea Rollo arcade Pero una aventura gráfica Porque es que vamos O sea De verdad A mí ese juego Me parece imposible Sin guía Os reto a todos A que Si alguien lo ha acabado No lo digo Lo digo en los comentarios Porque vamos Y luego ya El último trauma Este un poco más reciente Es el Soy incapaz El hardcore mode Del Super Meat Boy No puedo No puedo No puedo De verdad O sea Mira yo no soy muy buena En juegos de plataformas Al revés Me dan fatal Pero bueno Normalmente me defiendo Pero es que es imposible Ese modo Es imposible No puedo Es imposible Y yo creo que 3 ya va bien ¿No? Os sigo Ah bien Yo solo Yo solo voy a comentar Una cosa Si me permitís Que como Creo que ha comentado Café Que era el alorín de dar ¿No? Era Café El que tú no pudiste Yo A Marcy Yo tengo Yo tengo También clavado una espina De que nunca me hice El Resident Evil 1 Tío de Playstation Nunca Y lo dejé abandonado En cambio el 2 El 3 Incluso el 4 Si ¿No? Pero el 1 Y luego La versión El remake Si que lo pude Hacer de Gamecube Pero no Lo he podido hacer Mejor dicho Pero el 1 Nunca lo hice Porque es que Lo veía Para mi gusto Difícil O muy complicado O no me enteraba Ya de la película Y me cansó muchísimo Lo olvidé En cambio el Resident 2 O el Sobre todo el 4 Lo disfruté muchísimo ¿No? Y ese es Una espina también Para que tampoco Siempre sean Videojuegos de arcade ¿No? También en formato De videoconsola Incluso el Super Mario De Nintendo De la Super Nintendo Jamás tampoco lo hice ¿No? Pero bueno Sobre todo esa espina La tengo Con el Resident 1 Y tampoco me he vuelto A querer ni a poner Y hoy en día Lo podría jugar Sin tener ni que conectar La máquina Porque hoy en día Gracias a la emulación Podría probarlo Pero no Tampoco ya No me como la cabeza Pero es un juego Pero es un juego que también Siempre en su día Lo abandoné Tenía su tela marinera Había muy poquita bala El de que los hunters aparecen Tiene un subidón de dificultad Fíjate Borja Que luego En el 2 Eso se equilibró Muchísimo más Sigue siendo difícil Pero ya no es tanto Encima Era el doble de disfrutable Porque podías utilizar Con los dos sedes Que te venían Podías utilizar A León Y a la chica Y luego tenía El autoapuntado Para no perder Precisamente Balas Exacto Pero bueno Yo muy rápidamente Casi todos son de arcade Haunted Castle El Ghost and Goblin Que todavía Los de la NASA Se preguntan Cómo mierda Van los movimientos Del demonio rojo Nadie lo sabe O sea Se mueve Pues bueno Porque sí Aleatoriamente Aleatoriamente Ha programado Todo el que lo diseñó Lo mataron Para que ese secreto Se fuera Exactamente Yo creo que Su primer invento Fue la máquina enigma Y luego El movimiento del demonio Pero bueno Luego tenemos El Tiger Road También me parecía Me gustaban mucho Los diseños Pero Muy difíciles El más difícil para mí Que es el primer Wonder Boy Uff Eso es durísimo Imposible Pero ves Es que eso es Eso es difícil No Es que ese juego Está diseñado Para morir Sí Y encima Se podría haber llamado Wonder Boy Prepare to die edition Porque es que ese juego Está diseñado Para o te lo sabes De memoria De P a pa Y aún así Déjate O es imposible Sí No se debería llamar Wonder Boy Se debería llamar Fucking Boy Under your fucking mother O sea Hay mucha rapía Y luego está Pues eso Entonces parecería el GTA Exactamente Y luego ya está El Sun and Max Que hemos dicho Pero la gente Ya se habrá dado cuenta De algo De que no hemos dicho Juegos demasiado modernos Hemos dicho Juegos demasiado modernos Con lo cual Ya viene mi siguiente pregunta ¿Por qué los juegos antiguos Eran más difíciles? Porque creo que estaremos De acuerdo En que los juegos antiguos Eran más difíciles Que los juegos antiguos ¿Quién quiere disparar primero? Que empiece el invitado Que empiece el invitado Sí Bueno Marquito Empiezo yo ¿Por qué eran más difíciles? Pues Pues supongo que Por el tiempo Porque A ver ¿Cómo explicarlo? El arcade Yo lo he comentado antes Era muy claro ¿No? Era Se Se hacían unos juegos Para sacarle el máximo rendimiento Posible de dinero Y Y Lógicamente Que estuvieran eso Porque entraran Como hemos comentado Por su manejo Por su diversión Por sus gráficos Cosas que no se podía tener En ningún hogar Eso era único Eso lo puedes conseguirlo Yendo a un centro De un salón recreativo Y Y Si eso te enganchaba Porque era Te enganchaba X juegos O lo que fuera Como la droja En el cola cao Pues claro Ahí te gastabas un sueldo Y ahí estaba el negocio Lógicamente De que Cuanto más monedas Entrasen en esa máquina Para En ese juego En esa placa Mejor para la compañía Más ganancias Lógicamente ¿No? Y También luego Hablar también De los juegos Tanto de 8 16 bits Como ha comentado Ejemplo Marciana De juegos Más que respeto Un toque del Amstrad Y jugar a juegos De Amstrad O juegos Incluso de Commodore Amiga Lo que fuera De esta época O Mega Drive Super Nintendo Estaban hechos Con unos niveles De dificultad Bastante más exigentes Porque supongo que Era para que tú El juego Lo estiraras Como un chicle ¿No? Quizá en aquella época Lo que hablábamos Tú te podías conseguir Un juego Dos al año Nuevo Para ti O tres Para tu cumpleaños Las buenas notas Y la navidad De los reyes ¿No? Y claro Tú estirabas ese juego Durante cuatro o cinco meses O seis Y Y a lo mejor El juego Realmente no era largo A lo mejor El juego Era una hora Hora y media A lo mejor Ese juego Pero para ti Bueno Te duraba seis meses O siete Y le pillabas Al final incluso Aunque fuera malo Le pillabas cariño ¿No? Y los arcadores Tres cuartos Lo mismo A lo mejor Luego un arcade Y dices Oye que difícil Y luego ves Un arcade Gameplay O como yo he conseguido Hacerme algunos juegos Y luego ves que El juego no tiene Más de veinte minutos O veinticinco Media hora Cuarenta y cinco minutos Como puede tener Yo que sé Un Punisher O Un Cadillac andinos Pero luego Te das cuenta Que estaban hechos Pues eso Para sacar dinero Y supongo que Las versiones domésticas Pues para el máximo De tiempo De provecho Para el usuario ¿No? Porque claro Al día de hoy Todo es Lo que quiero comentar Los juegos de hoy en día Las compañías trabajan Rollo fast food Venga Come rápido Y tenemos otro producto Rápido para ti ¿No? Y a lo mejor En aquella época Se programaba De una manera Totalmente diferente Para el máximo Tiempo de alargue De la vida Del juego O de dificultad ¿No? Muy bien Galerian iba a hablar Antes No Yo lo tengo muy claro Para mí Eso era un tema De necesidad O sea Pura y dura Porque Marco Ya lo ha comentado Pero más que Realmente Los juegos de 16 bits No eran juegos largos Tú en el momento Que te sabías Un juego Que nos lo llegábamos A saber Un juego Cuando dices No Si es que este Me lo jugó Como la palma De mi mano De pe a pa Y vamos Y todos los truquitos No eran juegos largos Un Sonic Te lo podías pasar En una hora y cuarto Había juegos Que ni siquiera Llegaban a la hora Esos juegos Tenían que ser Necesariamente difíciles Porque si no Era un auténtico Drama Porque era un paseo Yo me acuerdo De coger juegos De pasártelos En un alquiler Y decir Pues menuda mierda Porque entonces La dificultad Era necesaria Porque realmente Los juegos eran cortos Hoy en día Los juegos Que es lo que pasa Que los juegos Son mucho más largos Hoy un juego Cuando un juego Dice No Si es que solo Dura 6 horas Es algo negativo Bueno Pero eso ya Es otro motivo Marci Eso ya es otro motivo Que si quieres Luego entramos Pero básicamente Es eso O sea Si tú metes Una dificultad Equivalenta A los juegos De 16 bits En esta generación Bueno Habría juegos Que durarían Yo que sé Durarían 200 horas Y si la curva Y si la curva De dificultad Fuera la misma Pues ya podría ser 500 Para mí es eso O sea Los juegos de difícil Los juegos antiguos Eran más difíciles Si por necesidad No porque realmente Lo que es eso Un juego Alguien que ha jugado Juegos de 16 bits Cuando te los conoces Te los pasas En un suspiro Te los pasas muy rápido El Stevie Wonder El Stevie Wonder ¿Alguien más Quiere completar La exposición De Marquitos Y del señor Galerian? Marcena Caceo Marci Que hable ahora Repete para siempre Yo si me permitís Voy a nombrar Algunos aspectos Que no habéis nombrado Pues básicamente Que antes éramos chiquillos Bueno Vosotros Menos chiquillos que yo Pero Teníamos menos Teníamos menos habilidad A la hora de jugar A videojuegos Por ejemplo Yo de chiquillo Me costaba jugar Al Super Mario Y hoy en día Me lo paso Con los ojos cerrados Prácticamente Entonces Y hay que sumarle También A que apenas No había internet O había Pero no como Lo conocemos hoy en día Porque si Hoy tenemos algún problemilla Con algún juego Buscamos Y si estamos hartos Y cansados ¿Cómo pasarte No sé qué No sé cuándo Buscamos la guía del juego Y se dan tras pascuas O gameplay O lo que sea Entonces Yo creo que Por ahí van los tiros Muy bien Muy bien Marcena o café ¿Queréis completar? Yo sí que me gustaría Decir sobre todo A ver Yo no tengo la experiencia Arcade Ya estoy harta de decirlo Pero sí que Por ejemplo En 8 bits En el rollo del Spectrum Creo que también Se debe un poco Me parece Al tema de las dificultades técnicas Precisamente por lo de la duración Que decía Galeria Yo me acuerdo De juegos Que se te quedaban colgados Y entonces Vuelve a rebobinar Toda la cinta Vuelve a cargar Todo el juego Vuelve a ¿Sabes? Porque el Spectrum Tampoco daba Tampoco daba para más El pobrecito Entonces claro Si no haces un juego difícil Que te cueste un tiempo Más o menos prudencial O imposible Como es el caso De muchos juegos de Spectrum No sé cómo decirlo Me da la impresión De que tendrías la sensación De que el mismo juego Te trollea En plan De ya me lo estoy acabando Mierda Ha estado demasiado tiempo encendido Se me ha colgado el juego Vuelta a empezar ¿Sabes? Cuanto más tiempo encendido Más tiempo Más posibilidades De que el juego Se te cuele Directamente Entonces yo creo que también Iba Iba un poco por ahí ¿No? También Por ejemplo Los juegos del Spectrum No tenían Mucha calidad Mucha calidad Gráfica Ni de sonido Ni nada O sea No había una forma Porque ahora por ejemplo Los juegos que decía Galerian Duran 6 horas Duran 8 horas Dios mío Pues también tienen animaciones Tienen otro tipo de Alicientes Vamos Alicientes O sea El aliciente que tenían Esos juegos en ese momento Como ha dicho también Galerian Y ha dicho Marcos Era el tema de la dificultad Pero yo creo que también Por lo menos en Spectrum En máquinas Más primitivas Por decirlo de alguna manera Yo creo que también Era el tema De la De la Dificultad Entre comillas Por No sé cómo decirlo Porque el juego No te podía durar Cuatro horas Ni siquiera por memoria Ni por aspectos técnicos Porque es que no duraba Tanto tiempo El cacharro encendido Por decirlo así Vamos No sé si me explico Sí, sí Que directamente El material en sí Era defectuoso Que no Para que no te explotara Para que no te explotara Directamente Además también existía El miedo Y el mito De los adaptadores Que cuando se calentaban mucho Estaba el miedo ese De que Tenías que parar de jugar Para quitarlo durante Yo no sé Un determinado tiempo Para que se enfriase Era un mito Pero bueno Que existiese miedo Porque realmente Tocaba el adaptador Y estaba ardiendo ¿Galerian iba a decir algo Guapetón? No, bueno Yo Si se ha acabado la pregunta ¿Queda alguien? Bueno Iba a hacerle una preguntilla Que hace breve Que era Que precisamente Por eso puede haber Algo de diferencia De encanto Con el Dark Souls ¿Puede ser? Sí, a ver El Dark Souls Lo bueno que tiene Es algo que No tienen los juegos Que se hacen Hoy en día Que es que El propio escenario Te habla O sea No sale un mensaje De Puede ser Que aquí haya Un enemigo Tal Pulsa Pulsa B Para Activar El modo Águila No El propio escenario Te dice Oye Aquí hay uno Y tú tienes que estar atento Para Para Detectar Esas señales Cuando Mucha Mucha gente Que ha jugado Al Dark Souls Sabe De lo que hablo El propio diseño Te enseña Como debes actuar En el próximo jefe final O en los próximos enemigos Poniéndote Pequeñas pistas Y yo quería decir eso Que Los juegos de antes Eran mucho más Difíciles Porque El diseño La teoría del diseño De los videojuegos No había avanzado tanto No No querían Que el juego Fuese difícil Es que no sabían Como decirte Lo que Lo que debías hacer Si a Si a alguien Le Interesa Que busque Un video Que es de Arim Que es De la fase principal De Mega Man X Que es Una de las primeras veces Que se hizo un buen diseño Enseñándote Todas las mecánicas En dos minutos Todas las mecánicas Del juego Y antes Los juegos Antes de Super Nintendo Y en los arcade No sabían Hacer eso Por eso Nuestra recepción Es que era Mucho más difícil Bueno pero Café Yo ahí contigo También tendría que Discrepar un poco Si te entiendo Pero Hay juegos por ejemplo De arcade Como el de NeoGeo Que ya te explicaban Los botones de acción Por lo menos Te hacían una pequeña El A es este El B es este El C es este Y a partir de ahí Búscate la vida Y era la pura habilidad Del jugador Luego Y jugar Y jugar Y jugar Hasta que tú Controlases Un personaje Que te fuese bien O que le pillases El truco Entonces claro Si que te hacían un pequeño Enseñamiento En algunos juegos Pero claro Luego Búscate la vida Y ahí realmente venía El jugador Su destreza A la hora de saber jugar O a la hora de aprender A entender ese juego Y las mecánicas De ese juego Para poder Intentar Hacérselo Bueno Ahí también yo Entraría diciendo Que Vale Te dicen El tutorial De claro Para que sirve Cada botón Que es lo que tú Estás diciendo Pero en muchos juegos Descubría Tras muchas horas Que había ciertos Movimientos Claro O sea Anda coño Esto se podía hacer Claro Claro Si Pero bueno En fin Galerian Que iba apartando Ya Esto que va Yo os iba a preguntar Una cosa Ahora que se dicen Que los juegos Son más Son más fáciles O sea Vosotros Sois de los que Os subes O jugáis Los puede pasar A un juego normal Subís el nivel De dificultad Para rejugarlo No Yo sí No Yo sí Yo sí Yo lo suelo Yo lo suelo Jugar En el nivel De dificultad Más alto Y luego Si es Demasiado Difícil Los voy bajando Pero de normal No es demasiado Difícil Tú ten en cuenta Que muchas veces El nivel de dificultad Más alto Está como Está oculto O sea Hasta que no te pasas El juego como mínimo Normal No aparece Sí Claro Es que depende Porque tú por ejemplo Puedes coger una ROM Rectificarla en el F2 Y ir a ver El nivel de dificultad Que teóricamente Por defecto Siempre Viene normal Y tú puedes ponerla A nivel hard Por ejemplo Capcom Por dificultad Viene a 4 O Neo Geo Viene a 4 Tú puedes ponerla A nivel 8 En hard Claro Eso ya eres tú Y sabiendo La que te espera Pero yo he jugado Yo tengo preparado Para subir al canal Los Dungeons & Dragons En nivel hard A 8 Por decir algo Jugándolo a 4 personas ¿Por qué? Porque nos aburriamos Jugándolo normal Porque esa gente Con la que jugaba yo Son gente Que son máquinas Jugando ese juego Y se aburren Entonces yo me tuve Que acoplar A jugar a nivel hard ¿No? Por decir algo Me ha pasado Con los Street Fighter 4 O el Super O sea Yo lo jugué Empecé cuando lo compré Nuevo para el Xbox 360 Lo jugaba normal Y cuando ya le pillé Esto digo Es que me aburro Y ya me los tengo que jugar Siempre es súper difícil Porque es que si no Me aburro en la máquina Y quiero que la máquina Me exija algo Y aún así A veces ya me aburro O sea Imagínate ¿No? O sea Es que ya Va por gustos Aunque Dime, dime Borja Perdón Yo iba a decirte Que era porque Era de la vieja escuela Yo creo que Galerian Exacto Es que Galerian también Bueno ¿Tú qué dices Galerian? Yo he preguntado O sea Ahora podría preguntar ¿Cuál es el último juego Que habéis rejugado En una dificultad más alta? Es que Lo que iba a decir yo Brevemente Es que Un videojuego Te tiene que apasionar Para mí Sí Estar mucho Mucho Para precisamente Probar en otros niveles De dificultad O sea Haberlo jugado en normal Pasarlo a difícil Por lo que habíamos hablado antes Porque ahora hay tanta oferta Y tanta variedad de juegos Que lo que quieras Por así decirlo Completar tu lista de juegos Ya tienes tantos Que dices Vale Ya me he pasado este Ahora voy a por el otro Pero si ese que te ha pasado Realmente te apasiona Ya es cuando Subirías Es cuando Tú mismo Te pones una exigencia Te pones un nivel Y dices Como ya lo controlo A nivel Normal O por defecto Quiero aún Extrujarme a mí mismo Hasta donde puedo llegar yo Y luchar contra la máquina O contra la programación De este juego Y me voy a poner un reto personal Y lo voy a jugar En hards O en super difícil O como se llame El modo del juego ¿No? A eso te refieres ¿No? Yo el último que he rejugado Bueno rejugado entre comillas Porque es que Un poco una anécdota Que estuve en casa de un amigo Que tiene un buen PC Yo no lo tengo Y él tiene pues el Ultra Street Fighter 4 Y él sabe que yo lo subí en su vida En mi canal Los de 360 como he comentado El 4 y el super El super difícil Y el tío directamente Me lo puso pues eso En ultra Todo Máxima calidad Y me lo puso el super difícil Y dice Mira tío Tú que eres un máquina Y la verdad que me costó Me costó porque Al no tener ese juego He encontrado que ese juego Lo han optimizado mucho mejor Que las anteriores versiones Los personajes Telen más los movimientos No te entran tan fácilmente En los ultra combos Y entonces dije Hostia Cuidado Cuidado Este juego lo han balanceado De una manera Que te exige más A este nivel Y para mi El nivel super difícil Por favor Del Ultra Street Fighter 4 Es la versión Normal Plus Que podría tener El Street Fighter 4 O el super Y entonces Aún así Viendo lo que era más difícil Me gustaba Y dije Vale voy a poner Y no me lo hice a la primera Lógicamente Porque aún no lo tenía Quillada la mecánica Porque decía Ostras Como me exigen o no El juego te roba Y te pide más Pero bueno Es como todo Cuando te pones Y al final lo consigues Y dices Hostia pues Lo han mejorado Para bien Supongo para el jugador Hardcore De ese tipo de juegos Pero bueno En tu caso Galeria ¿Cuál es el último Que me ha pasado? Sí Sí Igual Que hayas rejugado A una Hombre Yo puedo decir Metal Gear Solid El primero El de Playstation Se me lo pasé En todos los modos De dificultad Desde super fácil Hasta Super difícil Con radar Sin radar Vamos Y el último Y el último Que me estoy pasando Bueno Que me he pasado Es el El de Last of Us Que ya Me pasé El nivel más alto Que había O el de un principio Que era el realista Y ahora Por lo visto Cuando compras El DLC O te compras El DLC Pues te ha venido Un nuevo nivel De dificultad Que todavía no lo he jugado Que es el de superviviente Claro Pero Entonces Tú mismo estás diciendo Esos dos juegos Doy por hecho Que te han tenido Que encantar A más no poder Sí, sí Metal Gear Solid En la época Era un mal vicio Para mí Y bueno Y la verdad Es que el de Last of Us Me ha gustado mucho Es un juego Que me ha encantado Está claro Y bueno Y los demás Chicos Muchachos Yo creo que Solo he rejugado Dos juegos En mi vida ¿Solo he rejugado? Dos juegos En tu vida Yo creo Rejugado De decir eso En un nivel De dificultad mayor Creo que Creo Vamos No lo sé Uno es el Super Meat Boy Que ya he dicho Que me lo dejé Pero claro También tiene mucho que ver El cómo cambia el juego Cuando lo subes de dificultad Es decir Que no solamente Te añada Muchos más enemigos Mucho tal Sino que también cambian cosas El Super Meat Boy Que cambia casi el nivel entero O sea Es como Hola Y el Loom El Loom Tenía tres niveles de dificultad La aventura gráfica de Lucas Y yo me jugué los tres Lo que pasa es que claro Una vez ya te has acabado el juego Aunque la música cambia y tal Es mucho más fácil Pero en Loom Sí que me lo pasé En todos sus niveles de dificultad Habido así por haber Pero yo creo Así que se me venga ahora mismo No recuerdo ningún otro juego Que haya rejugado En un nivel de dificultad mayor Soy muy normalita yo Ah bueno Está bien Está bien Y Marci ¿Qué hace? Hombre yo Jugar Es que es lo que dice Esa serie Rejugar así Ninguno Básicamente Porque Por ejemplo Los Zelda No tienen nivel de dificultad El nivel de dificultad Es progresivo Los Mario Ya ves tú De PC El género Rugelike Es lo que más Rejuego Claro Es que se basa en eso En rejugar los juegos Y No sé No sé qué más Así que no me viene ahora Bueno Bueno Y que sé Yo Los dos últimos Han sido El Half-Life 2 Que lo volví a coger este año Lo puse en difícil Bueno Fue el Half-Life 2 Episodio 1 y 2 El principal No me lo pasé Porque ya lo tenía Muy Muy tocado Pero si el Half-Life 2 En difícil Es muy difícil Y no me acordaba Y la verdad es que estuvo bien Y luego Hace poco El Dark Souls Con la El reto La autoimposición Que es jugar como Ya lo dije Jugar como Guts De Berserk Es decir Una espada grande Sin escudo Una ballesta Y con Armadura ligera Como Dark Souls Una vez te lo pasas Vuelves a empezar Todavía más difícil Me lo volví a pasar Con esa autoimposición Que la verdad fue una experiencia Bastante buena Pero realmente No soy De rejugar juegos Tengo pensado Rejugar El de Last of Us Con el Con el modo realista Y la verdad es que No me atrae Ninguno más Bueno Muy bien Y ahora una preguntilla Si ¿Y tú qué es Asel? No parece mal Yo Nada Yo Los Resident Evil Me gusta mucho Baldur Gate Ese tipo de juegos La verdad es que Los rejuego mucho Los juegos de estrategia Por supuesto Los juegos deportivos Me gusta mucho Ya casi Desde el principio Los juego al máximo nivel Pero Así que es verdad Que los rejuegos Si no los juego al máximo nivel Los rejuego una y otra vez Sobre todo la estrategia Los juegos deportivos Me gusta mucho Subir el nivel de dificultad Y ahora Con vuestro permiso O haría La preguntita ¿Cuándo Vosotros creéis Si quiere Galerian Comenzar ¿Cuándo creéis Que Que ocurrió el cambio El punto de inflexión En donde los juegos Se convierten De ser difíciles Se convierten A ser mucho más fáciles Mucho más Para todos los públicos ¿No? Si tenéis una idea O si no estáis de acuerdo Con eso Si no vais Que haya un punto claro Vosotros ponéis El punto de inflexión En algún Momento De la historia De los videojuegos Que se pasa De una gran dificultad A una menor dificultad Yo creo Que fue con el paso Del Playstation 2 A 360 Más o menos Yo totalmente De acuerdo Recuerdo jugar Al Gears of War En difícil Siendo yo Una persona Que nunca Ha pegado tiros Con mando Y bueno No sufría mucho A ver No era el puto amo Pero Para no haber jugado Nunca Nunca Con mando Me las Me las apañaba Y Luego Viendo Tirando para atrás Que lo último Que jugaba En Play 2 Era el Devil May Cry 3 La diferencia Es muy grande Yo creo Que es Por intentar Abarcar más Respecto Al público Y también Por lo que ya he dicho De que las Ya habían aprendido O bien Ya habían aprendido A comunicar Las mecánicas O bien Se habían hecho Vagos del todo Que es lo que ha ocurrido ahora Que es meterte un tutorial De 20 minutos Para tenerlo claro todo Y que no empiece el juego Hasta que No sabes muy bien Todas las mecánicas Y todo Que me parece muy mal Que todo el mundo Se lo salta Si 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 Yo creo que fue ahí Cuando empezó El declive Entre comillas Cuando empezaron Los tutoriales Muy largos Y tal Yo recuerdo todavía El tutorial Del Modern Warfare 2 Que mal Para Para pegarse un tiro a ti ¿Vosotros también Lo veis en ese punto? ¿O lo veis más Yo creo que en 128 Ya había Un inicio de la bajada ¿En qué juegos? Recuerdo más de un juego Que me lo he pasado Y me han matado Muy pocas veces Muy pocas veces Puede O sea No es lo de esta generación Que es que me he pasado juegos Y me han dicho Pues si Me ha matado el enemigo Final del juego Y una vez O sea La verdad Es que yo no recuerdo Que los God of War El primero Que fue el que jugó de más Fuese muy difícil No No tengo No tengo Tampoco No hay juegos Como yo que sé Ahora mismo Los Metal Gear A lo mejor No recuerdo Que me mataran muchas veces Ni al 3 Ni al 2 Resident Evil 4 Es un juego Es un juego jodido Pero tampoco Me mataron mucho más veces Por ejemplo En los primeros En los clásicos Yo creo que ahí Posiblemente No fuera No fuera tan Tan descarado Pero ahí sí que ya hubo Una bajada En el nivel de dificultad Sí Alguno hubo Los juegos así Más grandes Ya empezaban a A flaquear un poco Porque El God of War Y el Devil May Cry 3 O el 1 Siendo el mismo género Tienen una dificultad Completamente diferente No Y que por ejemplo Los primeros juegos En 3D Muchos eran muy difíciles Los Tomb Raider Sí Juegos Complicadísimos O sea En el rol Posiblemente También haya Menor dificultad En Playstation 2 O en la generación De 128 Que en Que en 32 32 bits Tenían juegos de rol Muy difíciles Alundrar un juego Difícil Pero vamos Difícil Difícil Azul Dreams Que vamos Para llegar a los niveles De la torre Era casi imposible Es cierto Que yo también Noté En 128 bits Que se moría poco Pero vale En 128 bits Se moría poco Pero ya Precisamente En la generación De 360 Wii Playstation 3 Además de que se moría poco Es que cuando muere No se castiga la muerte O sea No vuelve al principio De la pantalla Cuando muere El 6th state Exactamente El 6th state Está ahí Es que ha hecho muy poco Eso sí que ha hecho muy poco Para la dificultad Es que ahora Prácticamente El autoguardado Te salva Cada 5 minutos No te castiga Pero bueno Vosotros Acordaréis Cuando Yo que sé Te mataban Al final de un nivel Y tenías que hacerlo entero Y tú decías Uff Otra vez Tengo que llegar aquí Dios mío De mi vida Sí, sí Que bueno Que eso hoy en día A cualquier Jugador neonato Que juegue Al juego Antiguo O sea De que ven Que lo matan Y tiene que volver Al principio Dejan el juego O sea Pero automáticamente No hay Claro Porque están mal Acostumbrados A ser O sea Vienen de una generación Que se lo han puesto Todo casi en bandeja Entre comillas Por eso cuando sale Un juego Que se basa un poco En la vieja usanza Que te exige Que pida al jugador Que esté al 100% Y que juegue Con sus habilidades Y como ha comentado Café Como es el Dark Souls Mucha gente Ha hablado pestes ¿Por qué? Porque va Porque no te lo han puesto fácil ¿No? Porque venías de Cada 5 minutos De autoguardado El juego Automáticamente te guardaba Y aunque te mataran Volvías a empezar Del mismo sitio Con todas tus armas Y con todo Ah amigo Cuando te han puesto Una cosa seria Con cara y ojos Cuando te han dicho Esto es una No amigo Así eran realmente Ahí realmente se demuestra Cuando un tío Tiene un nivel O no tiene un nivel O sea que claro Si te lo ponen todo planito Y no tienes nada Que subir En ninguna montaña Entonces Viva la virgen Esto es un paseo Y que bonitos Son los videojuegos Para ver Para disfrutar De la Entre comillas De la facilidad Que pueden tener Los videojuegos Para mi gusto Ahora Tienes que haber Llorado mucho Y haberte cabreado Y haber casi lanzado Un mando al suelo Habiendo jugado A 32, 16 Y a 8 O haber roto Directamente un juego Por ejemplo Entonces cuando te das cuenta De decir Joder Esto es una balsa de aceite Y aunque gráficamente Es un portento El sonido Estoy disfrutando del juego Porque es una Puñetera maravilla Sé que esto Esto Me lo estoy disfrutando Pero no tiene una dificultad Como yo había jugado Pero claro Vienes de aquella época Claro Si a una persona Que lleva 10 años Como mucho jugando Que viene de la generación 360 O Play 3 Se va a jugar un juego Lo que comentamos Antiguo O un juego Como se han salido estos Como hemos comentado Pues Les puede Les puede rayar muchísimo Por eso Mucha gente Que se compró El Bloodborne Por ejemplo Para la Play 4 Mucha gente Se lo quitó de encima Porque veía Que eso era Parecía un juego fácil Y eso Te lo vendían Como si fuera algo sencillo Y la gente Se arrayó muchísimo Tiene que O sea Lo dejaron ahí O muerto de risa En su casa O lo mal vendieron O algo Sí, sí Además Lancemos un mensaje Desde aquí A los jóvenes Jugadlos Que luego sentiréis genial Cuando acabáis Ese dicho A nivel Jugadlos Claro Claro En la dificultad Y en el sufrimiento Está el aprendizaje Por eso Hay tantos gilipollas Sueltos Yo te digo una cosa Yo te digo una cosa Yo cuando me consigo Hacer un juego Arcade Con un crédito Y lo he conseguido Después de haber estado Una semana O dos O tres O tiempo que haya hecho falta Practicando hasta que lo consigo El subidón de adrenalina Que te pega Y el El de estar Contigo Tan ancho Tan a gusto Que te da ganas De abrir la ventana Y pegar un grito A los vecinos Y decir Lo he conseguido ¿Sabes lo que te digo? Te pega un subidón Que dices Esto Hablo por eso Por arcade Pero supongo Que con cualquier juego Antiguo de Mega Drive De Super Nintendo De 32 De Play 1 Supongo que pasaba lo mismo Cualquier persona Que se pase un juego Tiene que darle Una alegría increíble Y si más Has tenido que pasarlas Entre comillas Un poco putas Y al final Has visto que tu esfuerzo Tus horas de dedicación A ese juego Han valido la pena Esa recompensa Es lo que Es lo que te pega Ese subidón A lo mejor Luego ya no lo jugarás Nunca más Lo volverás a rejugar Como comentado antes Pero ese Ese momento de gloria No te lo quitará Nunca nadie Y siempre podrás decir Yo me he hecho ese juego Efectivamente Precisamente El Ori and the Blind Forest Viene Está muy muy bien Porque precisamente Tiene una dificultad alta Pero precisamente Tiene ese mal Endemático Que cuando te matan No sufren mucho Porque Casi aparece En el mismo sitio Donde te han matado Pero bueno Galerian Querías preguntar algo Guapetón Creo Que querías preguntar algo No Justo lo que acabas de decir ¿Cuál es el último juego Difícil de verdad Gaby que habéis jugado? Yo Yo le voy a decir Uno que me ha sacado De quicio Jugándolo en casa De mi colega Endemul De la placa Naomi De arcade Que he tenido que incluso Mirar En su día Hacerle un F2 Para mirar Si estaba en dificultad normal O esto estaba chateado Venía en hardes Ha sido O mejor reis Pero El Marvel vs. Cash Con 2 Me llegaba a sacar O sea Me sacaba lo peor De mi mismo Porque Veía que en el tercer Combate o cuarto Ya te podías matar Y dices Aún me quedan 4 combates Pero que dificultad de loco Y llegar al enemigo final Que tiene 3 transformaciones Y ver que te mataba En su segunda transformación A los 3 personajes Que lleva a 2 Y estar con uno Ahí sufriendo al final Y ver que te mataba siempre Y decir Pero tío Como le ataco yo a este Y sacarme de quicio Pero de quicio Hasta que al final Lo he conseguido Pero Ese juego Pero de golpetazos En la mesa Allí con mi casa Y mi colega Y mi colega mirando Oye que me va a romper la mesa Y digo La madre que parió el juego Esto está chetado Y no lanzar el mando Porque era suyo Y mi colega Va a apunte Me echamos un café Y te lias otra vez Que lo vas a conseguir Hasta que al final Lo conseguí Pero Ese juego me ha llegado A desesperar Y eso que empiezas Dices Esto será un fácil Es un crossover Y ese día Me he hecho el Marvel En su cascón 2 Y el 1 Y no me pareció tan difícil Pues eso para mi Ha sido el último juego Que me ha puesto mucho Las pilas Y me ha pedido Mucha exigencia personal Muy bien Muy bien Y Marciana Café Marci O Galerian Tú Yo estoy de acuerdo contigo Yo el último Juego difícil Difícil Que puedes decir Que bueno He muerto como un bellaco Para mi es el Ori O sea El Ori Me lo pasé No he llegado al 100% Se quedó en un 93 Un 96% Ahora no me acuerdo Pero en el contador de vida Tiene un contador de vida El Ori Es muy gracioso Sí En las estadísticas Había como 500 y pico de muertes Porque es que Había Para conseguir Depende de qué objetos Puedes morir perfectamente 30 veces Antes de conseguirlo Sí Se ha reído maliciosamente Marci Se ha reído Será porque no lo ha jugado No Es que Precisamente El otro día estuve rejugando el Ori Para hacer un vídeo y tal Y Hay unos marcadores En Steam Que te dice Las muertes que ha tenido tus amigos Y vi las de Galerian Y dije Hostia que banco que es Pero bueno Eh Todo bien Aquí debemos al Pro Ya ha llegado el Pro Exactamente Galerian Dale la bienvenida al Pro No, no, no Cuando consiga el porcentaje que tengo yo en Ori Vamos a ver cuántas muertes tiene Ya estamos a ver quién la tiene más grande Luego subiré a Twitter Una captura de esos Galerian Sí, sí, sí No, pero es cierto que En el Ori precisamente Hay Que Lo recordará bien Galerian Cualquiera que haya jugado el Ori Hay un tramo Que es lo del agua Cuando te metes En un árbol gigante Que tienes que ir subiendo Y subiendo Y subiendo Sin que te pille el agua Eso Eso hay un momento En el que dices Esto es imposible Y voy a tener que dejar el juego aquí Pero como Pero como es tan buen videojuego Uno lo consigue enganchar Exactamente Sigue Y sigue Y sigue Y ves que el árbol sigue también Te toca mucho los huevos Porque dices Pero bueno Cuando acaba Cuando Cuando coño Y ya Me la estoy viendo tiesa Y al final lo consigue Sí, sí El Ori Eso es lo que hablábamos antes Acel Que aunque la dificultad Sea muy elevada En algunas partes de un juego Cuando el juego es bueno a rabiar Tú quieres seguir Y aunque te mate Y quiero seguir Y quiero seguir Porque te estás poniendo a la vez Un reto Y porque ese juego Te está aportando mucho Y te está gustando A la vez Ese juego a lo mejor Ya gráficamente O no te ha entrado Desde el principio Y ya solo te falta Que lo que comentamos antes Ya pasa del todo Pero ese juego es una maravilla Pues A lo mejor Aunque solo sea un punto Dices Yo creo que si me paso esto Lo otro ya lo tendré más fácil Y esa es la manera De pensar también Muchos jugadores Y decir Venga va Me pongo Me pongo hasta que lo consiga Y eso es un reto Realmente Exactamente Y señores Estamos hablando de videojuegos Pero podréis extrapolar A cualquier cosa de la vida Bueno Marci Café O Marciana Jueguecito Realmente difícil Que hayáis jugado Última vez Yo Voy a decir algo Muy rápidamente Café Más que un juego Voy a decir un género Online multijugador Cualquier juego online Que tengas que jugar Con personas Y contra personas Creo que es un juego Totalmente difícil Da igual que sea El Counter Strike El LoL El Dota El FIFA El Pro Yo que sé El juego este De coches de fútbol De mierda Que no me gusta A mí ni tanto Pero Ahí está la dificultad Ahí está El que si quieres Subir de rango Pues que tienes que dar Un poquito más de sí Incluso Pues mirar A Twitch A gente profesional Que se dedica a eso O yo que sé Yo creo que ese es El único género Que puede exigir A día de hoy Que un jugador Vaya evolucionando Como jugador Muy bien Los MOBA Tienen eso Por ejemplo Marciana y café Café ahora Café Sí A la gente Que me siga en Twitter Le va a sorprender Pero voy a decir El Nuclear Throne Que precisamente He llegado esta tarde Al trono Y Llevaré Para que os hagáis una idea La gente que no tiene Ni idea Lo que es el Nuclear Throne Llevaré No sé Unas 20 Muchas horas Jugando Y he tardado En llegar Al trono 15 minutos Imaginad Lo que se muere Una partida Puede durar Un minuto Dos minutos Diez minutos A lo mejor Estás a punto De llegar Y te matan Pero yo creo Que Lo que decía Marcos De La satisfacción Que es El saber Que es un juego Difícil Y el ver Cómo progresas Y al final Pasártelo Que bueno En Nuclear Throne Pasarte el juego Es Empezarlo Prácticamente Es ese juego O sea El Nuclear Throne Resume Todo lo bueno De la De la dificultad O sea Todo está hecho Para que Para que te guste Para que te guste Hasta morir Cada Cada tiro Importa Cada movimiento Importa Es genial Y mira Que yo no soy Ya lo he dicho Muchas veces De jugar A juegos Difíciles Ni a Shoot'emaps Y ese juego Bebe muchísimo De los Shoot'emaps Es una mezcla Entre Entre un Metal Slug Y un R-Type Así A medio camino Con un poco De Danmaku A veces Y es genial Yo Si no Si me permitís Que punto Antes que Marchiana Una cosa Que he comentado Marcy Que dice Que jugando online Se aprende De verdad Y es verdad Porque Eso lo podemos Extrapolar A los años Pues eso De la época De arcade Tú puedes ser Bueno jugando Contra una máquina Pero si Te ponía un tío Al lado A luchar contra Tía Un Street Fighter O un Kill'em Fighter Y el tío Ese era un crack Ahí realmente Donde Tú veías Que tú eras Un mojón Porque tú sabías Jugar y leer Los movimientos De la máquina Pero tú Cuando juegas Contra una persona Un ser humano De verdad Que sabía también Jugar Ahí cuando tú Realmente aprendes Más Todavía Te exigen más Y ves que ese tío Te está poniendo Las pilas Y supongo que En los online Pasa lo mismo Si tú eres bueno En un juego online Podrás darle Al pelo a mucha gente Pero cuando Tres a un tío Que esté a tu mismo Nivel O por encima de ti Y te mate Dirás ¿Cómo has matado? Y tendrás que pensar Otras estrategias Y te vuelves a encontrar A un tío Parecido a ese nivel Por ejemplo Yo hace poco Estaba con un colega Con la Play 4 El tío estaba jugando Al Battlefront Y el tío Como es más malo Que la carne de pescuezo Pues el tío Empezaba a jugar Al Battlefront En cooperativo Con unos colegas Y no duraba ni un minuto Porque es que lo mataban Cada dos por tres Digo tío Tú eres un mojón A este juego Tío Te faltan horas de vuelo A punta para Porque venía un pro Un tío que a lo mejor Llevaba un montón de horas Jugando ya a ese juego Y con nada Lo estaban matando Pero lo mataban Cada dos por tres Digo tío No duran nada ¿Por qué? Y para evolucionar ese juego Es lo que le falta A ese chaval O que se le dé bien O que se pegue Ahora y ahora Y ahora Y ahora Es como todo en esta vida Luego hay gente Que aunque juegue 500.000 horas Es que los muy menganicos Es que no aprenden Pero bueno Eso ya es otro mundo Eso ya es como Exactamente Eso ya es la persona Y que se le dé bien El juego Claro Exactamente O sea Es casual Aunque lleve 500.000 horas jugadas Es que es casual Porque es que juega Ahí empanzurrado Ahí ya no hay nada Que rascar Ahí ya no puedes Sacar de más Ya claro Pero bueno Bueno Marciana Marcianita Guapitona Pues Es que yo También he estado jugando Al Nuclear Throne Yo lo que pasa Es que solo llevo dos horas Y no he pasado De la De la tercera De la tercera Del tercer nivel Vamos De la tercera pantalla Y dudo mucho Que Llevo dos horas nada más Pero dudo mucho Que nunca llegue al Nuclear Throne Ahora mismo Pero bueno La verdad es que Me lo estoy pasando bien Y otro juego Donde hemos muerto Igual me va a decir la gente Pues no es tan difícil Pues nosotros hemos muerto Lo que no está escrito El Magica Jugamos al Magica Entre cuatro Y aquello era el infierno Entre lo que nos mataba La dificultad en sí del juego Y parte de la dificultad Que es que nos matábamos Entre nosotros Aquello no había forma No había forma De verdad Era Ha sido bastante duro ¿Decías algo, Cajé? No, nada Que siempre se llega Al trono Es lo bueno Me encanta Me encanta La fe que tienes en mí Pero yo creo que soy un poco Como los que dice Shazen ¿No? Que juegan 500 horas Y aún así No hay manera Pero bueno Yo lo sigo intentando Ahí con ganas Y la verdad Que mientras me gusta el juego Pues oye Ahí durará Y creo que en Nuclear Throne Sí que vas avanzando Sí que te notas Que haces las cosas mejor Y eso es lo que te impulsa Siempre a seguir Muy bueno Y ya una pregunta Antes de pasar A vuestros juegos Particulares más difíciles A vuestros juegos Fetiche En cuanto a dificultad ¿Qué género A cada uno de vosotros Sed medianamente breves ¿Qué género Se os da mejor Y cuál se os da peor? ¿Qué género de videojuegos? ¿Qué clase de videojuegos? Simplemente vosotros No estáis hechos para ello Y que otros Sí os van como Anillo al dedo Vamos a comenzar la ronda Por el señor Galerian Que es el capitán De esta nave Galerian El capitán Mi capitán El capitán Mira hay un género Que no Ni me gusta Ni soy bueno Ni nada O sea que es el El shooting up O sea yo Lo siento Soy malísimo En ese género Y creo que Por ser tan malo He conseguido Casi Casi odiarlo Yo cuando veo La nave Veo 40.000 balas Y veo Vamos Me faltan ojos Para poder Géneros que tampoco Me han gustado Me gustan mucho No añadiría ninguno más Yo creo que también Ahora soy un jugador Que lo que dicen A épocas A mi durante una temporada Me dio mucho el rol Ahora por motivos Que no puedo dedicarlo Tanto tiempo Ya no juego Apenas a rol Me gustaban Me gustaban Antes mucho Los deportivos De baloncesto Ya no juego A deportivos De baloncesto O sea Yo creo que Como jugador También vas Evolucionando Vas simplemente Cambiando tus gustos Ahora mismo El género que más juego Se hace una aventura Vale Vale Voy a replantear La pregunta Vale Si viniesen los alienígenas Vale Y depende de ti Salvar a la humanidad Y según El puntuaje O el nivel de ranking Que saque O peor o mejor Como jugador Que género elegiría Para quedar Lo mejor posible Y que género Jamás elegiría Porque te quedaría Muy por abajo Del resto de la humanidad Bueno Shooting up No lo elegiría nunca Y ahora mismo Acción aventura Tengo claro De acuerdo Acción aventura Como por ejemplo Con un ejemplo Bueno pues Tipo supervivencia Tipo de las sofás Tipo Hay He hablado mucho Tipo Tomb Raider Tipo David los últimos De Bema Cry Aunque entrarían ya Dentro de otro género No pero Acción Un juego de acción aventura Vale De acuerdo Café A ver El que mejor Se me da Sin duda alguna Son los shooters En primera persona Bueno bueno Eso habría que discutirlo Si si Voy a Voy Voy a matizarlo Pero no soy un gran No juego mucho A shooters En primera persona Multijugador Y cuando los juego Suelen ser Multijugador En En equipo Que no Que no están Para que te tapemos Las vergüenzas Que no Que no es tanto Tu habilidad Como tu Como tu capacidad De De trabajar en equipo Pero sin duda Lo que mejor se me da Son los shooters Y es mi Mi género preferido Con mucha Con muchísima diferencia Y lo El que peor Se me da Y el que menos juego Que manda huevos Que lo diga Son los shooters Y lo que Lo manda huevos Porque mis dos juegos De este año Son el Undertale Y el Nuclear Throne Y ambos Beben muchísimo De los Danmaku Así que Es un poco raro Pero los Los shooting apps Clásicos Tipo Retype Y todo eso Se me dan fatal Bueno muy bien Muy bien Ya tenemos ahí Complicidad En cuanto a eso Los dos se os dan mal Los mata marcianos Marci Guapetón A mi es que Se me dan bien Todos Entonces Oh Otro Mentiroso No no Bueno pues Yo diría Que los juegos De inteligencia No son lo tuyo Míralo Ya se ha picado Sobre todo Los de inteligencia Artificial Porque tu sueles Jugar con bots Bueno Eh No 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 Madre que Que se monta Aquí en un momento Están ahí Me está salpicando Sangre Chico Es la guerra De lori ¿Cuál es el coeficiente De intelectual De un troll? Podría ser Podría ser Galerian Bueno A ver marci Mi género preferido Son los shooters Como café Pero a mi me gusta Jugar online Competitivo Y El género Que menos me gusta No es porque No me guste Sino porque Simplemente Con ver vídeos Por ejemplo De marcos Es que me quedo Anonadado Que es el género Pues Todo lo que tenga que ver Con arcades Shooting up Beat em up Todo Y es que Eh Y esto puede dar fe Galerian Que estuvimos probando Gracias marci Luego te doy el sobrecillo Que habíamos Reclado Efectivamente Eh Esto lo puede Corroborar Galerian Que estuvimos probando A jugar a No se que juego fue Galerian Final fight Y yo A ver como se me dio Si fue Fue una partida Que pena Que no la tenga grabada Para subir la canal Pero bueno Que Me gusta verlo Me gusta verlo Muy bien Eh La señorita Marciana Guapetona Pues yo creo Que los que peor Se me dan Que hay muchos Pero el género Que peor se me da Es el de deportes Y es que No lo entiendo O sea Como yo no soy Seguidora de ningún deporte Yo lo intento Y de verdad que no lo entiendo Pues si Tenía las mejores stats ¿Por qué no he ganado el partido? No lo entiendo No lo entiendo Marciana Tú eres La que Fichan a Ronaldo Yamesi en el mismo equipo Para ver si gana Pues no Porque hace mucho que no juego Pero vamos Posible ¿Sabes? O sea No lo acabo de entender Y de hecho Normalmente ni siquiera Me fijaba en los nombres Era más por Pues eso Por stats Porque como yo no entiendo Ni de fútbol Pero ni de fútbol Ni de baloncesto Ni de golf No No sé No los entiendo No los pillo Entonces se me dan fatal ¿No te gusta el golf? Fuera de este podcast Te estaba buscando una excusa También hay que decirlo Pero bueno Y los que mejor Yo creo que está claro Las aventuras gráficas También porque es el juego Que llevo jugando Toda la vida Como O sea Si a estas alturas No se me diera bien Y por eso Y porque Sinceramente Han bajado muchísimo De dificultad Eso sí que han pegado Un bajonazo Tremendo Desde que fue La crisis de la Centrográfica Más o menos En los 90 La dificultad Es que es incomparable Pero yo creo Que es el género Que mejor se me da Aunque solo sea Por todos los años Que llevo jugando Y a lo mejor Tiene una pequeña Cheryl LaHelms Dentro de ti Quien sabe Quien sabe Quien sabe Quien sabe Y tu Marquito Guapetón Bueno pues Empezaré por los que Se me dan mal Que son Como comentaba Galerian Y Café Son los 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 O temas O sea yo Me pasa igual que Galerian Yo lo he comentado antes Que yo Mira que me gusta Derretai Mis juegos así Arcade Pero no puedo O sea yo cuando veo Unas cuantas balas En pantalla Los mata marcianos Que me pueden No se me dan Absolutamente nada Bien Y mira que me gusta El género Pero no No puedo O sea Me sobrepasa No puedo Y bueno Y ahora que Marci se nos ha Crecido mucho Ahora voy a decir Yo aquí un par Otras de cosas Yo soy el puto amo Así hablando Claro Soy un Y da asco Que lo diga yo Pero soy muy bueno Y lo sabéis En los juegos FMV ¿Vale? Los juegos aquellos Que te piden El movimiento exacto Y tal Y bueno Sabéis que tengo Los Dragon Lair Hechos en mi canal Tengo hecho El Super Donkey Hot El Space 6 Y todo esto Y tengo ahora Preparado Un juego que va a ser Ya voy a dar Una edición Que lo publicaré Este mes Único En Youtube Que es el Road Blaster Que se conoció también Como Road Avenger En Mega CD Hecho Sin que me maten En una vida O sea hay un tío Que lo tiene hecho Con un crédito En Youtube Pero a este chaval Le mata A esta persona Le mata en una vida Casi al final Yo me puse cabezón Tres semanas De memorización De juego Y lo conseguí Sin que me mataran En una vida Y creo que va a ser Una partida única O sea me podrán Igualar Pero nunca superar Ese gameplay ¿No? Bien Récord Luego por ejemplo Los de disparos Pues si Los shooters Quizás porque no he tocado Ya la generación actual Y no me han gustado Pero quizás Pues en la época Pues me gustaba mucho El Doom El Quake También lógicamente De Arcade El Operation War El Operation Thunderbolt Que también Creo que solo hay una partida En el mundo Con un crédito Que es la mía La del Thunderbolt De Arcade Y luego pues Los Betemap Me gustan mucho también Y los de deporte Los Betemap Pues juegos Que me gustan mucho Pues como yo que sé En su día Pues desde Kofu Master Vigilante El Aliens El uno que me exigió mucho De memorización Y a la vez habilidades Fue el Metamorphic Force El Sunset Riders Todo este tipo de juegos El Bad Dudes El Shinobi Shadow Dancer Todo este tipo de juegos Y los de deporte Me encantan Sobre todo De motor Pues como en su día También me gustan mucho Yo que sé Aquellos clásicos de Sega Pues como el Enduro Racer El Hanon El Old Run El Old Runners Y los de lucha También se me da muy bien Los de lucha Me gustan mucho pues Pues eso La saga Street Fighter La saga Wall Heroes También la tengo preparada Para subir Entera De Neo Geo Los King of Fighters Todos Y bueno Este tipo de juegos Por suerte Se me dan Se me dan bastante bien Así que Bueno Casi todo el Arcade En breve Casi todo el Arcade Menos el Shot of Map La verdad Exacto Eso Con eso no puedo La verdad Bueno pues Pues muy bien Caballereta Yo brevemente El que mejor Serían los deportivos Y los que peor Y los que peor serían Precisamente los Shooters En primera persona Sería donde Menos competitivo Sería con respecto Al resto Pero cuando te refieres A deportivos Es jugando contra la máquina Jugando contra gente Es así No no Jugando contra gente Si fuese a nivel competitivo Si se Si sería muy muy bueno En los juegos deportivos Si se me dan bien Pero En primera persona No soy tan Ni muchísimas manos Bueno Y ahora Ya pasamos A la parte De De videojuegos Que os hayan resultado Especialmente difíciles Así que Quien quiere Comenzar Con esta Hemos comenzado siempre Con Galerian Así que Y que ahora Parece que no Si lo empiezo yo No puedo Puedo empezar yo Aparte del Nuclear Throne Que ya he dicho Voy a decir El Dark Souls Y Demon's Souls Aunque no me parecieron Mucho ya El Vanquish Que lo Lo jugué Sin saber Que era Que era difícil Porque Lo compré un poco a ciegas No me No me gusta informarme De los juegos Y lo Y lo puse Y lo puse en difícil Porque yo juego A todos los juegos En difícil Y jugando Jugando Y dije Oye Que esto no Esto no es Lo normal Y luego ya me informé Y resulta que es Pues lo que Yo no conocía Que es el típico Juego platino Un juego muy corto Pero Con Trabajo muy duro Desde De especialización De conocer Todas las mecánicas Que yo no sabía Y fue una experiencia La verdad Porque soy muy malo Ya lo he dicho En los shooters En tercera persona Y Y me acuerdo Que le envié Una foto A mis amigos Cuando me lo terminé Que Que ponía Diez horas Treinta minutos Que es Que es lo que Lo que yo tardé Y el juego en sí Son unas seis horas Y media O sea Imaginad Las veces que me morí Y abajo pone Doscientos treinta Doscientos treinta bajas Y me pregunta Mi amigo Ferran Un saludo A Ferran Eso Esa es la gente Que has matado No Es las veces Que me he muerto Doscientos treinta veces Haciendo El 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 capullo Y me acuerdo Porque fue una experiencia Muy buena Como Era jugar antes A Under My Cry Como Era jugar antes A cualquier Juego arcade Y me Y me gustó mucho Bueno Muy bien Muy bien Y tiene algún Algún juego Como histórico De lo difícil Que era O sea Ya de Aparte de los Como histórico Como uno Que me Que dije Me lo voy a pasar Y obviamente No lo hice Es el Meta de Slug 2 En las recreativas Claro Yo tenía Yo esa idea De coño Si me gasto El dinero suficiente Me lo conseguiré Pasar en un crédito Pero obviamente No No era así No Esa lógica No funciona Es el mundo De los recreativos De gratuidad Pero bueno Marci Bueno Pues yo El primer juego Así que me acuerdo Hace ya tela De tiempo Es la abadía Del crimen Porque Era un juego Totalmente Novedoso Para la época Ya que Tenías que Tener unas mecánicas Bueno Estas mecánicas Del juego Eran que Tenías que estar A X hora En tal sitio Por ejemplo No sé si recuerdo Que eran Ir a las 12 A rezar Y si no estabas ahí Pues te iban quitando Como vida Por así decirlo Es un juego difícil ese Marci Es muy difícil Y claro Es imposible Es imposible Y luego al final Imposible no es Imposible no es Pero es muy difícil No, no hay ningún juego Imposible hoy por hoy Pero Y luego también Tenías que salir de noche Para investigar Pues Quien asesinaba A la gente Que estaba en la abadía Quien era el asesino Y tal Y es que claro Es que Te podías morir también De envenenado Esto es un pequeño spoiler Pero bueno Y luego Lo que más me frustró Fue El laberinto Que hay que hacer Al final del juego Eso es lo difícil Sí Ese laberinto Es que En aquella época Encima no había guías Ni había nada Y tenías que ir Como una especie De linterna Entonces Imaginaros En aquella pantalla Fosforito verde De Amstrad CPC Efectivamente Que Y con una pequeña Nada Una linterna Que era un circulito Que no se veía apenas Hacer un puñetero laberinto Bueno Perspectiva isométrica Que no lo he comentado Que es que era imposible Es que Encima si se acababa La linterna Porque tenía como una especie De aceite O algo así Pues es que No podías seguir Porque claro No veías nada Y tenías que volver a empezar Entonces yo lo recuerdo Con esa dificultad La abadía del crimen Eso es Complicadísimo En aquella época Los juegos españoles Acá yo No entiendo por qué Yo creo que querían destacar Precisamente Por ser Complicadísimo Sí pero triunfaron ¿Eh Borja? Triunfaron ¿Eh? Triunfaron Triunfaron Y se llamaba La dificultad Los juegos españoles ¿No? La época La que se llama La época La época dorada De los videojuegos españoles ¿No? Sí, sí, sí Pero bueno Y todos Y todos Tenían siempre Una gran dificultad Sí, sí Esa era la principal Característica Marquito Guapetón Como así ya mítico Que tú digas La Virgen ¿Qué cosa más difícil era? Así mítico Pues bueno Lo que he comentado Un poco por encima antes ¿No? Yo que sé A mí me costó mucho Por ejemplo El Combat School Porque es un pisa de botones Como un loco Pero no porque el juego El arcade sea difícil Lo que son las primeras fases Sino el final No sé si lo habéis jugado alguna vez El final Cuando llegas al final Pasas al instructor Tienes una misión Y entonces la misión Es como una Se vuelve el juego Como un Betemap Y no puedes tener Ningún error Absolutamente Ni un error Solo que te den un golpe Te matan Y es muy difícil Y claro Para llegar ahí Tenías que pasar Las ocho pruebas Si no Para casa Y ahí Se jugó por fin Cuando lo conseguí Que el enemigo final No es muy difícil Que es como un puto Spencer Hay que acosarlo a patadas Pero claro Hasta llegar ahí El juego Cualquier golpe Te mataba Y por ejemplo Pues eso también Pasaba con juegos Como en su día Cuando me hice el Shinobi O el Shadow Dancer Que sabes que cualquier golpe Era golpe muerte No es barra de vida Y bueno Otro juego Que me haya Pues Hecho mucha ilusión En su día Haberme hecho Pues Con su unidad De dificultad Por ejemplo De lucha En los Breakers De Neo Geo El Wall Heroes 2 Me pareció El más difícil De la saga O sea Me había hecho El 1 El Jet Y el Perfect Y me parecían Difíciles Pero Ajustables Jugando Y sabiendo Cada enemigo Como luchar Al final Eran factiles Pero el 2 Creo que tiene La exigencia máxima De esa saga Igual que pasa Como he comentado Con los Kill of Fighters Sin duda El 95 Y quizá El 2002 Es el que Más me ha Encostado Pero bueno Y luego Pues ya Juegos clásicos Pues eso Como hemos comentado Antes El Bad Dudes Y todos estos El Hanon También Que me costó Bastante Practicarlo Hasta que Puedes llegar A la meta A lo mejor Aunque sea Con un segundo Pero lo consigues Y sobre todo Estoy muy orgulloso De su día Del Moonwalker Que me dice De Michael Jackson Moonwalker De Arcade Que es muy difícil Muy muy difícil Y Lo es Me costó Muchas horas Muchas horas Y Sobre todo Porque el juego Te roba mucho Y tienes que pasar Lo que es El escenario Aquel De De los zombies Por lo menos Si te da el juego Tres vidas de origen Por lo menos Con dos vidas Porque si no Es imposible Y bueno Y alguna cosa más El El de este De lucha libre El juego Que me había desesperado Mucho Es el WF El World Real F La que llevabas Al último guerrero Hulk Hogan Se jugó Había jugado Una vez Y era O sea Jugaba el Rey El Rumble El todos contra todos Y claro Si te tiran O te sacan Del escenario Muerto Que es el truco Para pasarte el juego Intentar irlo más rápido O si se termina el tiempo Claro Y ese juego A veces metías el crédito Subías Empezabas a jugar Y te echaban A los 10 segundos Y decías Cuño Este juego Tecnos Se nota que pagó Un pastizal Supongo Por tener los derechos De la WF Y aquí es que te robaba Pero estaba hecho Para robar y echar monedas A punta Y desesperante Casi Me costó Casi 50 o 60 partidas Conseguirme lo hacer Con un crédito Para subirlo al canal O sea que Eso también estoy muy orgulloso Y por supuesto Juegos de memorización Como he comentado antes El Dragon's Lair Este Road Blaster Que he conseguido hacer Estoy muy orgulloso Por lo que os he comentado antes Que va a ser una partida única En Youtube Y bueno Y el Double Dragon También Aunque os podáis reír Porque es el típico juego Del codazo Pues el Double Dragon Me costó mucho Llegar al final De aquella famosa Fase que están Los muros que sobresalen Como no tengas Un timing perfecto Para hacerlo bien Eso te mataba las vidas Pero como cosa mala En verdad es fácil Porque vas pegando codazos Y venga Hasta que llegas En ese punto ahí Tienes que tener Una ejecución milimétrica Y suerte Para que no te Porque si no Es que era levantarte Y vida muerta Y vida muerta Y te puede llegar A desesperar un poco Bueno pues Tú ahí Ya has dicho mucho Claro tú Sabes bien Por tu canal Y has sufrido mucho Ese tipo de juego Pero ahora Vamos a pasar A la señorita Marciana Tu juego Fetiche Más difícil Hombre yo Creo que ya Los he mencionado todos Los más traumáticos Por lo menos Pues eso El King Quest V Super Me quiero morir El Gabriel Knight El Sam & Max El de la Abadía También lo recuerdo Como bastante 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 Frustrante Sobre todo Algunos de Spectrum Eso El Sir Fred El Abu Simbel El Don Quijote De hecho Que era una aventura Conversacional Pero a mí me parecía Chunga de cojones Y luego hay algunos Que yo sé que me costó Que me costó Mucho pasarme Pero que ahora Yo creo que no me No me costarían tanto Por ejemplo El Aladdín De Yo creo que salió también En Megadrive Creo que Ese me costó En su momento Me costó la vida y media Y sobre todo El Jefe Final Pero yo creo que ahora Con cierta Con cierta Algura me lo pasaría El Alonin de Dark Que lo ha mencionado también Marci Creo que ha sido antes Que fue un infierno Pasárselo En fin Este tipo de Nuevos Yo creo que Ninguno Sierra tiene la culpa De mis traumas Ya Es que la verdad Es que como diseñaban La aventura Tenía Marci ¿Tú querías añadir Uno más? Sí Que se me ha olvidado Y creo que Hay que mencionar A este juego Porque precisamente Este juego Juega Con la dificultad Y ese es Risk of Rain Es un juego Que te lo puedes Pasar muy rápido Y es muy sencillo O te puedes Tomar tu tiempo Y conforme Vas tomándote Tu tiempo Pues la dificultad Se va incrementando A un nivel En el que Arriba a la derecha Te aparece El nivel de dificultad En el que estás Actualmente Y el máximo nivel Es Ja 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 O sea Para que os hagáis Una idea De como es el juego Está muy interesante Probarlo Buenísimo El Risk of Rain Es buenísimo Es buenísimo Sí Bueno Y Galerian Capi Capetón Yo es que Creo que han dicho Tantos Que ya no me Saberá De decir Ninguno más Mucho Alguno difícil Realmente para ti O sea Para mí Es que me acuerdo Sobre todo De aventuras gráficas Yo me acuerdo Mucho del mundo disco Porque ese juego Era imposible Directamente No sabía No sabía Qué hacer Bueno Hay juegos Que Han sido difíciles Para mí El Galerian La segunda parte Que salió en Playstation 2 El Ash Es un juego muy muy duro Que tenerle muchas ganas Para jugar a ese juego Y bueno Y sobre todo Algunos de coches De la época de 16 bits Que también Eran juegos duretes Había que echarle muchas ganas Para jugar Pues nada ¿Alguno más? ¿No va a decir Ninguno más Galerian? No Yo sé que Las habéis dicho todos Va a que repetir Bueno Sí Bueno Oye Aquí podríamos decir Una largadita De Danmaku De Matamarcianos Ese género Te lo dejo a ti Que sé que te gusta No No Bueno El Watsugan Traxton Los que son Matamarcianos De Toaplan Encima son Sicilísimos El Radiant Silver Verguno Incluso Licaruga Son muy muy difíciles Y luego Bueno Dudon Pachi En fin Para la gente Luego también Está muy bien Aunque ese está mejor calibrado El Sinan Punishment De la Wii Un juego que tiene Tan buena jugabilidad Que puede incluso Superar Las barreras Pero bueno Y luego No sé si acordáis De estrategia Del Comandos Bueno Hostia que bueno Se me había olvidado macho El Comando Era muy difícil El Comandos 2 Era también Imposible La segunda parte Era peor Se llevaba otra vez Lo que era La Bueno La dificultad legendaria De los videojuegos españoles Que no entiendes Muy bien Y nada Una y otra vez Encima en aquellos ordenadores Que tardaban tanto En cargar Otra vez La fase Que ya te habían matado Te habías quedado Sin las balas Suficientes Para realizar La misión Correspondiente El Comando Era muy difícil Y nada Los Betten Ups Evidentemente Todo Muy difícil De pasarse Con Cicons Duro Quizás el más fácil De los más sencillos Golden Akes Pero al final Fire Up Por ejemplo Muy difícil Y nada Simplemente eso Y el Wonder Boy Para mí Es el más difícil De todos los Alcadas Que he jugado Y ya está Bueno Pasamos ya a otra Galerian Ya pasamos a otro tema Ya dejamos el tema principal Porque En fin Ahora Iba a preguntar El momento más difícil O sea El momento frustrante Pero eso ya más difícil Que os acordéis Uf Si alguien se acuerda Que lo diga Pero yo Momento frustrante Del típico Jefe final Que ya Desistís Porque eso ya no se puede pasar De ninguna de las maneras O alguna Al menos que la gente Lo oyenta Que lo piense De un momento en especial Yo tengo uno Nada Un momento Muy rápidamente Es que mucha gente dice Hostia Marcy No dijiste el Ganondorf En el tema de enemigos principales No Ganondorf No es un enemigo principal El enemigo principal Del Ocarina of Time Es el puñetero templo del agua O sea Ese templo No se cuando lo jugué Cuando tenía 9 años O por ahí Es que no se si estuvo Mal diseñado a posta O No se No se Es que era muy difícil Porque tenías que jugar Con los niveles del agua Tenías que Disparar unas palancas O usar unas palancas Y el nivel del agua Tenía que subir O tenía que bajar En función de lo que tenías que hacer Y claro Estaba dividido En diferentes pisos Y eso fue Que fue Una pesadilla Y ya está Bueno Muy bien Muy bien Galerian iba a disparar Y luego Marciana Galerian Había un momento Que se me atragantó muchísimo Y aparte tenía una cosa muy mala Que era el enemigo final Del Sonic 2 Uff Uff Y a mí es que Yo a mí me acuerdo De a mí ese enemigo en especial Se me atragantó Mucho durante mucho tiempo Pero claro Había un problema Que es que Había que llegar al final del juego Para enfrentarte al enemigo Y entonces claro Las primeras veces Que llegas con una Con dos Con tres Con cuatro vidas Y las palmaba todas Y vuelve a empezar Para llegar allí O sea Me acuerdo Que se me atragantó mucho Muchísimo El enemigo final Del Sonic 2 Difícilísimo Porque encima tenía Su transformación Y tal Marciana Opa Pues yo fíjate Uno moderno El principio del Del Blue Dragon 3 Blue Dragon 3 O sea El Far Cry 3 Blue Dragon Perdón Que los nombres Se me atragantan O sea De verdad Llegué a dejarlo Una temporada En plan de No puedo hacer esto No puedo de verdad O sea No sé qué pasó Pero no podía Luego al final Obviamente me lo pasé Y todo bien Y me sentí La diosa universal Pero ese momento Os lo juro Que estuve meses Con el principio Del Blue Dragon Impresionante Eso fue una cosa Se me atragantó Bogollón Y la gente dice Que no es tan complicado Pero yo os lo juro Que es que no No podía No podía Y luego bueno La primera vez Que jugas al Patriarca Del Killing Floor 2 Ese momento Lo recuerdas Aparte Tiene una cosa divertida Que como Cada Cada X tiempo Te cambian el patrón Ahí está el tema Bueno Bueno Pues muy bien Muy bien Marcos Yo recuerdo Que tú dijiste Una vez Un difícil final Del juego de lucha Que decías Que eso era Imposible ¿Puede ser? Uf He encontrado muchos Pero Uno que había Varias transformaciones Este que he comentado Antes El del Marvel vs Cascón 2 Me ha parecido Muy difícil Exactamente Porque me parece Muy muy difícil Porque el tío Al principio Es como una armadura De hierro Y tienes que saltarle Y golpearle por detrás Porque Él rápidamente te lee Y te pica Unos viajes increíbles Y te quita mucha vida Luego se convierte En un personaje Que hay que tener Un personaje Que es para mí Con magias de largo Porque también Es dificilísimo Y luego está El de la bola Que es como un monstruo El de la bola Ese es ese Que me volvió a mí Ya loco totalmente Que tienes que golpear A la bola O al monstruo Ese es durísimo También Se te mata Porque en cuanto Te golpea El monstruo grande Te quita Ese me ha parecido Un enemigo final Muy difícil Luego en el Street Fighter Circa Strike Aquel Ahora no me acuerdo El nombre Porque me perderé la gente Aquel que tiene La mitad Que es de hielo Y de fuego A la primera Es que empiezas A jugar con él Hasta que no le sepas Jugar Es difícil también Y Alguna cosita más Ahora pues no sé Algún enemigo así también Que haya dicho Hostia tío Es que Por ejemplo En el Bad Dudes Me acuerdo No era el jefe final Pero era un jefe de fase Aquel que te espera En la cueva Que va con el palo No sé si lo habéis jugado Aquel tío También es bastante duro El tío aquel Y un enemigo que me costó Y más actual Fue en el Mortal Kombat Del año 2011 El que se llamaba Mortal Kombat A secas Llegar a Shao Kahn Shao Kahn no me esperaba Que estuviera en un nivel De dificultad tan alto Y jugando es normal Es un personaje Que como no le empiezas A pedir trucos Y jugar con distancias Con el típico Zambombazo Que te quita media vida Pero en un momento Y lógicamente Los clásicos Pues son El típico enemigo de Koff Pues el El malote por excelencia Es el Rugal ¿No? El Rugal en el En el 95 Y en el Y en el 94 Y en el 2002 Está muy muy chetado Y hay que Hay que saber jugar Contraer Porque te puedes esperar También Te puede hacer Cuatro golpes Y te manda para casa Y se ríe de ti O sea que Es lo que hay Y bueno Y yo Voy a decir brevemente El Quake 3 Os lo ponéis a la máxima dificultad Y luchando contra Orf Por poner un ejemplo Dando saltito El ojo puñetero Y de verdad Es que no la veis ni venir O sea Dice Ah ya otra vez muerto He saltado en miles de pedazos Bueno Para mí es un momento En el que yo no puedo atreverme El Quake 3 En la máxima dificultad Bueno Ya está Galeria Guapetón Ya Hemos culminado Acaba todo el tema Hombre Que has tenido En la dirigió entero Oh Gracias Pues nada señores Hasta aquí La dificultad En los videojuegos Para vosotros Que importancia Tiene La dificultad En un videojuego Y que videojuegos Han parecido Sumamente fáciles Sumamente Difíciles Que recordéis Y lo ponéis En los comentarios Guapetones todos Y ya está Aquí se termina La parte central De este podcast Ya está Galeria Venga Vámonos a las noticias Pues bueno señores Con esto que hemos tenido vacaciones Hay un montón de noticias Entonces que vamos a intentar Ir un poquito rápido Que yo ya sé Que no Aquí no vamos a entretener muchísimo Bueno Empezamos cronológicamente ¿Qué os parece? Muy bien Dale ahí Tú mandas Navidad de Steam Señores ¿Qué me explica lo que pasó? Yo puedo hacer un resumen Así muy Muy rápido Un grupo de hackers De Crackers Sería Amenazó a Steam Y a muchas plataformas De que les iba a hacer Un ataque de dos Que es básicamente Sobrecargar Los servidores O sea No es hackear No se compromete En los ataques De dos A la información Simplemente es Tirar abajo Los servidores Y obviamente Steam Pudo Con el ataque Porque tiene unos buenos servidores Tiene gente Ahí Trabajando Pero alguien Pondría Un punto En vez de Un punto Y una coma Porque lo Lo jodió todo Fue un problema interno No fue Por el Por el hackeo Que dejaba Ver la información Personal De la De otras cuentas Aleatorias Esto es El nombre El email Las últimas transacciones Y por suerte Que Steam Obedece las leyes Que no se puede mostrar Ni el teléfono Ni las tarjetas De crédito Eso no Nadie lo pudo ver Nadie podía entrar En la cuenta De otra persona Y ver La tarjeta De crédito Y el nombre Pero Cundió el pánico Enseguida Porque eso la gente No lo sabía Y claro Pensaba que Su información Iba a estar comprometida Pero no No fue así Fue un susto Y nada más Pero un susto Muy gordo Porque Además Me acuerdo perfectamente Que estaba yo En V En 4chan Y un tío Lo dijo Dijo Oye que sepáis Que si No está la información Vuestra Ahora mismo Es por mí Porque yo el año pasado Les envié un email A Valve Diciéndoles que Que lo taparan Porque estaban Incumpliendo la La ley Y puso Puso los emails Puso las capturas Y era Y era todo cierto O sea que Gracias a ese tío No se han robado Decenas de miles De De tarjetas Y de teléfono Madre mía Le debemos mucho Si 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 Ese buen hombre Santo varón Santo varón Ese hombre Lo peor es que No puede pedir Una compensación Porque no Porque es ilegal Ya ya Pero Les tuvo que decir Si no llegase por ese hombre Y les explica Cómo va el tema Es lo que dices tú Sabes lo que se hubiera liado Se hubiera liado La de chiquetete Ya me sorprende Que a nivel legal Este no hubiera eso Es que es rarísimo Es que Steam Está presente Es un problema Habría que hablarlo Y todo Steam está presente En tantísimos países Y quiere Tener Las mismas normas En cada país Que se complica mucho Porque claro Quiere que todo el mundo Tenga los mismos derechos Los mismos precios Pero no se puede Porque cada país Tiene su Su normativa De consumo Y en estos momentos Steam Se tiene la normativa O sea Solo Obedece Entre comillas La normativa De Luxemburgo Por decir Esta Que es la más libre Esta que Cogemos todos Pero la Unión Europea Y sobre todo Francia Constantemente Le están metiendo caña A A Steam Bueno ¿Cuánto tiempo estuvo caído? Fue una tarde ¿No? Bueno Caído Estuvo Estuvo la tienda Sí Bueno Quiero decir Porque después Después del incidente Cuando se dieron cuenta Digamos que Steam Dejó de funcionar Un rato Hay un tiempo Que no hubo Steam Bueno Eso que no hubo Que no hubo tienda Claro Tú podías jugar Tú podías hablar Con los amigos Y jugar Pero comprar No Además El propio Steam Decía Ni lo intentes A ver A ver si la vio Por acaso Por acaso No la gente estaba acojonada No sé si visteis las reacciones En Twitter En Facebook Gente estaba acojonada Decía Y si compro Fue penoso Fue penoso Fue un espectáculo Absolutamente penoso Incluso gente Gente de Youtube Que hizo directos Para informar Y para hablar De todo este tema Al tiempo real Sí Pero fue muy penoso Pero si lo que más se hablaron Claro Ahí yo voy a poner la crítica Ahí yo me voy a cagar En primer lugar La prensa Cero Cero O sea No le interesó Lo más mínimo Informar Sino que lo que le interesó Es crear Caos Directamente O sea El fin del mundo El fin del mundo La noticia era Miedo Miedo Steam ha caído Y parece que los datos Se muestran a todo el mundo O van a robar Todo vuestro dinero Del banco Blah Blah Así empezó La prensa Ningún dato Nada Y también Los Youtubers También los Youtubers Ayudaron mucho a eso Sin tener Ni idea De lo que estaba ocurriendo Estaban metiendo miedo A la gente Bueno Perdona Pero sigue Si es que Nada Si Solo Solo quería decir eso Que fue patético Porque Al final No fue nada Y yo Oía muchos comentarios De que había gente Que le habían robado La tarjeta De De crédito Que había gente Que estaba comprando Juegos en otra cuenta Que no se que Un montón De tweets Un montón De mierdas Que era horrible Era horrible Aquí lo que pasó Es aquella frase Que dice Donde dije Digo Acabo siendo Diego Uno dijo una cosa Y todo Se creó Una bola de nieve gigante Que empezaron todos A causar Lo que ha hecho Borja A causar El pánico Y el terror Y que te van a robar Todo tu dinero De tu cuenta Y tal Y cual Bueno Pánico Pánico Yo estaba muy tranquilo No no Tú sí Pero Lo que comentabas Hace él Que hubo mucha gente Que desinformó E hizo directos Pues explicando Para bien o para mal Lo que estaba sucediendo Y gente pues Le dio hasta Cosa O sea Hostia Mentieron miedo Ni más ni menos Por suerte Hubo gente Que informaba Para bien Que decía Oye Que tal Que cual Pero yo Sobre todo Es la gente Siento meterme La gente Que está muy en contra Del formato digital No todos Pero había mucha gente Que metió un montón De mierda Muchísimas Y eso Tampoco está bien Porque es que No tiene nada que ver Una cosa con Con la otra Sí pero bueno En fin A mí me cabría mucho Pero bueno Galeria Si quieres pasamos De tema Si nadie tiene más Que decir Marci ¿Tú quieres decir algo? ¿Cagarte en alguien? No más Es un poco envidia A Steam Más que nada Claro Eso es justo Lo que iba a decir yo No por fin ha pasado Steam ha caído Ya sabes Teníamos razón Los profetas Sí Sí Estaban con Estaban con los cuchillos Afilados Esperando el momento Más de uno Aparte lo gracioso Es que Steam en ningún momento Se cayó O sea Dejó de funcionar La tienda Claro Pero yo ya Es que leí En Twitter Ciertos tweets De gente Entre comillas Profesional Que decían Sí claro Lo mismo es que suceda Cierta caída De la que Hablaremos dentro de poco A que Se vean los datos Comprometidos De Steam Sí claro Lo mismo es una cosa Que la otra Vete a la mierda Bueno venga va Ahora ya que le hemos dado Ya un poco Un poco al PC Toca 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 Desgraciadamente A mi opinión Hablar de Xbox Porque la verdad Es que Yo anuncié Dije Aquello que se veía luz Al final del túnel Pues no era una luz Era una bombilla Y se ha fundido Y es que justo Después de fiestas Xbox Se ha dedicado A algunas noticias El primer La gran noticia Es que El juego Escapebound Se retrasa Directamente a 2017 Que nosotros lo dicen El 4 de enero Entonces dicen A 2017 Tranquilidad Y sobre todo Lo más criticado Lo más Lo que más ruido Está haciendo Que es el hecho De que bueno Que Quantum Break No va a ser doblado Al castellano O al español De España También También hay otra noticia Como que Recorre Pues bueno También va a salir Directamente A Windows 10 Pero bueno Que decís Que me decís De Xbox Que gran año Como ha empezado ¿Quién quiere ser El primero Si queréis decir algo No sé Si café Arce Yo voy a empezar Vamos Yo quiero dar Collejas A los Xbox Porque Me estoy cansando ya De dar collejas A los Sonyers Que ya Están dando Cierta penilla Porque ellos No tienen la culpa Pero aquí Si que ellos Tienen la culpa De que El caso Del Quantum Break No esté doblado Creo yo Ahora todos Estarán con la cabeza ¿Pero qué dice Este idiota? Básicamente Estos son cifras Como haces De VGChart Copias físicas Un gran exclusivo De Xbox 360 Como es el gran Alan Wake Que tuvo Un doblaje Perfecto Vendió En Europa 500.000 unidades O sea Imaginaros Lo que vendieron En España En PC Se vendió También Pero Prácticamente Nulo Bueno Hablo Siempre de edición física ¿Vale? Y luego Sunset Overdrive Hay que recalcar Que también Vino doblado Y que Para que Los Xboxers Estuvieran contentos Pues Contrataron Los servicios Del mejor Youtuber Que hay en España Como es el Rubius Nah Ese es un poco Para Para trolear Pero nada Lo desean Sunset Overdrive Vino doblado Exclusivo De Xbox One Europa 350.000 copias Vendidas España No sé cuántas Pero Os podéis dar Os podéis imaginar ¿No? Las cifras Pero Marci ¿Sabes cuál es el problema Real Del quantum break El problema no es que no se haga doblado A castellano ¿Vale? El problema es que Si lo hace Al alemán Si lo hace Al francés Si lo hace Al italiano Si lo va a hacer Al español De Latinoamérica A neutro Quiero Si lo hace Al portugués Me gustaría Me gustaría Me gustaría Indagar El tema Del doblaje Español En Latinoamérica Y es que El vídeo Que Dijo Sassel Sobre este tema Mucha gente De Sudamérica Dijo Yo prefiero Yo prefiero el inglés Porque el español De España No estoy muy acostumbrado Y no me gusta Entonces Prefiero Prefiero el doblaje Al inglés Antes que El español De España Y es totalmente Ojo Totalmente Pues Como se dice Es como si te ponen a ti El sunset Overdrive En español En latino Esto no quiero entrar En ninguna En ninguna guerra Cuidado Pero yo por ejemplo Yo no lo jugaría Yo preferiría jugarlo En inglés Por lo tanto Es comprensible Es comprensible Efectivamente Entonces Eso de que El tercer idioma Más hablado Sea el español Por los hispanohablantes No A mi no me cuadra eso Pero coño Que no hace falta hablar mucho Que no hay Xbox One En España Que ya está Que no hay más discusión Y También Claro Y también En ese aspecto Me gustaría dar una colleja A Microsoft Por abandonar El mercado español En plan Este país es de De Sony Ala Vamos a dejarle hundir A Pero yo te doy una cosa Marti Y os lo digo en serio Y os lo digo ya Lo digo en público A mi me cabrea más La excusa que dan Que el hecho en si Que el hecho en si Si Realmente O sea A mi hay que el juego No venga Traducido Pues Hombre Hubiera pedido Que hubiera estado traducido Pero Doblado 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 Pero bueno No es un tema Que a mi personalmente Me desquicio O sea Pero que te pongan Como excusa Es que esto El juego Mezcla una Es una mezcla de juego Con serie de ficción Que no se que Es un juego tan especial Que no se puede doblar Debido a su naturaleza única A su naturaleza única Entonces Pero claro Después dice No no Pero es que los únicos Somos nosotros Porque el italiano está Portugués está Pero a ver Dices Oye Oye Dime la puta verdad No sale rentable No sale rentable Doblar el castellano Y ya está Esto es como en En The Witcher 3 Que también te digo una cosa Un momento Que a mi Independientemente Me parece un error Que uno de los juegos Por no decir El juego más importante De la De la entrada de año De los seis primeros meses El de 2016 De Xbox No esté doblado al castellano Me parece un fallo Garrafal O sea No doble cualquier otro O sea Solo tradúcelo Pero Quantum Break Tenía que estar doblado Quantum Break Viene con la vitola De Entre comillas Vende consolas Y si tú ya El juego que es Vende consolas Lo traes así El problema es eso Entonces ¿Qué vas a traer Traducido? Nada Exactamente O sea Nada O sea Estás enviando una señal Que ya dices Hombre Pues si se venden pocas Menos vas a vender Amigo mío Pero es que El país ya está Abandonado Completamente O sea Microsoft Como Creo yo Que cualquier Jugador Sensato sabe Nadie compra Consolas De Microsoft aquí Todo el mundo Compra Sony Y es lo que hay Y es muy simple ¿Quién jugador Sensato sabe? Sí O sea Todo el mundo Que conoce El público español Sabe Que es la Play Y se compra la Play Y se juega la Play De toda la vida No que Al ser sensato Haga eso Exacto Que conoce Y yo creo Que es precisamente Lo que dice Galeria CD Projekt Dijo Porque hubo Una recogida De firmas De por favor Do Black De Witcher Porque tal Porque cual Y CD Projekt Hizo un comunicado Y dijo Mira sinceramente Nos lo hemos planteado Hemos hecho cuentas Y no sale rentable Lo siento mucho Pero no No queremos Perder dinero Ya está Y todo el mundo Contento Porque te están hablando Como una persona inteligente Pero lo peor que puedes hacer Es tomar a tu público Como tonto Porque no lo es Porque eso es una excusa De mierda O sea Debido a su naturaleza única Quiere decir Es que El juego es muy largo Bueno El juego tiene muchos finales Y sale caro Doblarlo todo No sale rentable Y ya está Se dice y punto Pero es que Es que ni siquiera Decirme sale caro Es Pero con perdón Es que es Microsoft Es que tiene dinero Para tirar Para tirar O sea El que quiera O sea Realmente es porque No han querido No es porque Ni siquiera puedan Es como un azote Al niño Sí No creo No creo básicamente Porque incluso El Project Zero De Nintendo Wii U Es que no vino Ni al español Nintendo tiene mucha pasta Sí ¿Por qué no lo ha doblado? Porque no ha querido Es prácticamente lo mismo Claro Porque no sale rentable Si es que no es mal Y es que no se puede comparar Una traducción Que un doblaje Una traducción Creo yo Que es mucho más barata Que un doblaje Eh Pues mira Estuve el otro día Precisamente A raíz de esto Estuve informándome Lo que Cuánto cuesta un doblaje Y Y cuánto tiempo Se tarda en doblar Un Y por ejemplo Para que os hagáis una idea Una película Una película De hoy en día Se dobla En tres días De grabación Yo no sé Lo que cobraran Pero no me creo No me creo Que estemos hablando De millones de euros Ni de Cientos de miles de euros Si es que Ahí entra Otra cosa Que es que Los personajes O sea Los actores de Quantum Break Son estrellas Y por lo tanto Sus dobladores Son estrellas Del doblaje Que las hay Entonces sale Todavía más caro Y a lo mejor Es un juego De Combinando Todos los finales O todos los modos Hay una ley Que lo tenga que doblar Esa estrella A ver O si no es muy cutre Muy muy cutre Personajes que han salido En X-Men En Juego de Tronos Yo que sé En En Breaking Bad Que no tengan Su propia voz Quedaría muy cutre Muy muy cutre Creo yo Yo como amante Del doblaje Si no tuvieran su voz Yo perdona Pero la voz del protagonista De Quantum Break No sé que voz tiene O sea Me daría igual Que tuviera alguna De un tío famosa O alguna de no Bueno Yo como fan de X-Men Si que lo conozco Es que Claro es que es eso Si Si es famoso Pero bueno Bueno Siguiente noticia Ya más o menos Ha quedado claro No sé si alguien Puede decir algo más Sobre el retraso De Skybone Creo que nadie sorprende No Hay mucha gente Que se ha Asustado con esta noticia Pero yo no creo Que sea tan grave Quiero decir El Skybone Estaba para Finales del 2016 Vamos a poner Diciembre Noviembre Diciembre Si lo retrasan A 2017 Se puede retrasar Tanto a enero Como a diciembre Ese es el problema Que igual sale En enero Febrero Marzo O en noviembre Diciembre Entonces claro Supongo que saldrá Más a principios Que a final Pero bueno No se puede saber No se han querido Pillar los dedos Por si acaso Tampoco me parece mal Que luego dices Marzo Y resulta que sale En octubre Eso es Mejor eso Que decepcionar A la gente Y aquí está La mala gestión De Microsoft Con la comunicación O sea Para Para que coño Lo dices en enero Dilo en mayo Y rascas Y rascas ventas O sea Si lo tenías Programado Para finales de año Lo dices A mediados de año Y ya está Y yo no creo Que nadie se sorprenda Ni nada Pero bueno Café Ahora te digo una cosa Si lo hace Como lo hace Muchas veces Sony Cuando faltan Dos meses Para que salga A juego Malo Si lo hace Mucho antes Malo también O sea ¿Cuál es el momento De anunciar un retraso? Pues cuando A ver Es una empresa Tiene que mentir Es lo que hay O sea Tiene que decir Verdades a medias Como hace Sony Que es engañar ¿Por qué? Porque si engañas Vendes más De toda la vida O sea Podría no haber dicho nada Hasta el E3 Y en el E3 Decir Primer cuarto Del 2017 Ya está Y todo el mundo contento Porque hay fecha O incluso ser cínico Y en el E3 Que siga habiendo Más imágenes Muy espectaculares Y luego ya más adelante Decir Ah no Pues se retrasa un poquito Claro Ya se crea hype Ya se crea tal Lo que lleva haciendo Sony Ya ves tú Presentaron el de la Guardian Sabiendo Que era imposible Para la Playstation 3 Y lo presentaron En el E3 Ya Bueno Bueno Siguiente punto Señores Sony Hablando de retrasos ¿No? Nuevo retraso Un Charter 4 Han dicho un mes ¿No? Creo Sí Un mes Y sobre todo Que nos hemos Vuelto a disfrutar ¿No? Es como Sony fue un niño pequeño En realidad O sea Se cae Se levanta Se vuelve a caer Bueno Caídas durante Todo el periodo De vacaciones Incluyendo Pues creo que fue El 4 4 4 Y el 5 De De enero De enero De día de reyes Oye De verdad Se hace el día algo tú No Todos estos días Se ha seguido teniendo problemas No tan graves Como la Mega caída Pero No A mí Es que se da por Echar un servicio Por el que está pagando Tal y que cual A mí lo que me molesta Es la Que a los propios Consumidores De Sony Del Playstation 4 Que es que no le echen Cuenta O sea Que lo den ya por hecho Y digan Bueno Pues ya está Se ha caído A mí yo que sé Mira que tú seas Autocomplaciente Me parece muy bien Pero que encima Si alguien se queja Lo defiendas A mí eso sí que me parece grave Sí Porque ya Definitivamente Te has puesto El escudo Por una compañía Por una empresa O sea Yo Tan ridículo Yo quería comentar Ya que no hablaba Antes de lo de Xbox Yo viví Lo de ese día De la caída Bueno Lo de la caída Con casa este El colega Y claro Yo fui a jugar A su PC Creo que fue ese día Que fui a hacer Ultra Street Fighter 4 Y no me llevé Mi mando de One Y él me lo dejó El de su PC Y el chaval Pues dice Pues bueno Me voy a conectar A la Play 4 Voy a bajar Un colega por Skype Y echamos unos vicios Al Battlefront Se conectó Y vio la movida Y en vez de indignarse Lo que dice Sassel Yo estaba flipando Lo estaba viendo Tío Aquí que ha pasado Que no va No sé tío No sé Estuvo como 10 o 15 minutos Y en vez de indignarse Y en vez de indignarse Y cagarse en todo Y yo que sé Cabrearse como una mona Como yo me estaba Viendo que no era mío El servicio Ni la consola Y me estaba cabreando Vaya manera De engañaros O vaya 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 cagada Que están pegando A esta gente aquí Y más un día 4 Creo que era O el 5 Que fue cuando estuve En su casa De enero El pavo Pues lo que dice Sassel Se lo tomó tan tranquilo Bueno pues nada Apago la consola Me siento Me cojo el móvil Y me pongo a jugar Un juego del móvil Y tan tranquilo Como si no hubiera pasado Como si fuera Lo más normal del mundo No tío Cabreate Quejate Haz algo tío O sea Que tú estás pagando Un servicio Y se están riéndote En tu cara tío O algo está pasando Pues no pasa nada Es Sony No pasa nada Venga No pasa nada Y no te metas Porque es Sony No 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 dijo eso Que es Sony No es Sony Pero Lo dejo a entender Como si fuera una cosa Normal en esta vida Y me dejó Alucinado Bueno es que Que se caiga Playstation 1 Ninguna novedad tampoco Ya pero que El chaval La putada Que como yo estaba Sando sumando De One Al PC Pues el chaval Tampoco quiso Me acuerdo que tenía Empezado O estaba jugando Al Al último Tomb Raider Y tampoco lo pudo utilizar Me supo mal Pero bueno El pavo Pues claro Se quedó tan Nada tan tranquilo Como si no pasara Absolutamente nada Y yo me quedé flipando Pero tío O sea Es pa' cagarse en todo Que vengas todo el día Bueno Porque era festivo O en este caso Que vengas todo el día De currar Y que quieras echarte un bici Una hora Y que te pase esa movida Y te quedas tan tranquilo Te sientas en el sofá Y te coges tu móvil A jugar un juego de móvil Como si no No pasara nada Pues Y es digno Es digno de estudios sociológicos Es digno de estudios sociológicos Exacto Sí, sí, sí Porque si te falla internet De la De la De Movistar O de Vodafone Con quien lo tengas contratado Y hace una parda Y hace una parda Subirán de adrenalina De calentamiento global No, no Te estás llamando a Telefónica En cero coma Claro, claro Oye, ¿qué pasa? Que en el Model Claro No, no Están como Están como Como si les hubieran metido Una chuta Lo tuvieran como controlado Como un Matrix Y no pasa nada Chico Oye, ¿qué ha caído? Pues bueno O supongo que alguien se cabrearía Lógicamente O alguien que tenía planes De echar un Pero este pavo Había hablado con el colega Por el Skype Para quedar a echar un Battlefront No va, no va, no va No jugó absolutamente nada Ni él solo Lógicamente No quiso jugar nada De lo que tenía ahí En su consola Porque es un tío Que se ve que le gusta mucho Jugar por eso En cooperativo online Y se Y se Ni se indignó Apagó la consola Con el mando Lo dejó al lado Cogió el móvil Y se puso a jugar Como si no pasara Absolutamente nada Y yo me quedé Con una cara perplejo Diciendo Los tienes cuadrados Tronco Y de esos Hay apuñados Si pero que la crítica Estarían que Lo de Xbox Es grave O puede tener La gravedad que sea Y lo de Sony Exactamente igual Pero la diferencia Es que los Xbox Se quejan Y si te quejas Pues le das por culo A la empresa Hace ruido Cambian Cambian su estrategia Hay una frase Esa es que dice Que no lloran o mama Y está clarísimo Claro Y si en Sony Tú no te quejas Bajo mío Te van a estar dando Pues la misma mierda Siempre Tienes que quejar Pero bueno Ya está Perdonad por ser tan pesado Proseguí vosotros Venga va Que vamos a este tema Que sé que va a gustar Vamos para allá Me va a gustar mucho Porque hombre Ya los señores De Oculus Rift Por fin anunciaron Fecha de salida Café Tú seguro Que te la sabes De memoria No no Que va Que va ¿No era abril? 20 y algo En marzo Lo que pasa Es que ya está Agotado todo Así que Así queda exactamente igual Sí bueno Están de remesa Era en junio Me parece Vale Pues nada Que sale Y señores Ni más ni menos Que a 700 euros Y claro La gente cuando escucho 700 euros Pues como que No sé Si está entre sorprendida Indignada Yo creo que a alguien Le pica la espalda Por detrás Que le han metido Una puñalada A más de uno Me parece que me pica Un poco la espalda No sé Cada uno Cada uno Me gustaría Un momentito Me gustaría escuchar La opinión de todos Sí sí Café Café Comienza A ver Yo Me alegro De que por fin Haya estallado La burbuja Esta Ay Valdrá 300 euros Valdrá ¿Cuánto valdrá? A ver La La Edición de prueba El de K2 Costaba 450 Y era de prueba O sea Ya a partir de ahí Lo que sea Y Quiero que también La gente piense Cuánto costaba Un Blu-ray de salida Un DVD Una tele en color Bueno ¿Cuánto costaba Una Playstation 1 de salida? Una Playstation 3 de salida Exactamente Lo mismo Bueno Que Yo creo que Todas estas nuevas Tecnologías Siempre son muy caras Precisamente Para Engañar Entre comillas No es engañar Sino Aprovecharse De esa gente Que lo va a comprar Al precio que sea Que hay muchísimos Porque tienen dinero Y dicen Oye 700 Porque me gusta Y si hubiera salido a 1000 Se hubiera agotado Bueno Yo Solo añadir un detalle Dicen Que el stock Se agotó En 14 minutos Pero no dicen Que stock había No Había relativamente Poco Si que han dicho datos Pero La primera remesa Creo que eran 20.000 Una cosa así Que no es mucho Pero que No Que es irrelevante Yo solo quiero decir Que si alguien Se lo está planteando De comprárselo Cuando salga Yo diría Que no lo haga Porque Todo el mundo Que se compra La primera pantalla plana El primer Blu-ray La primera lavadora El primer coche No sé qué Siempre la caga Siempre va a tener El modelo menos Perfeccionado El que tiene más errores Y tal Que mola mucho La realidad virtual Y se va a implantar Seguro Pero No deja de ser Una tecnología nueva Y el primer modelo Va a tener muchos fallos Igual que tiene muchos fallos El primer modelo De una consola O de un coche O de lo que sea Pero vamos Que no va a afectar A las ventas Ni al desarrollo Ni muchísimo A ver Siguiente opinión Marci Bueno Marciana Que lleva mucho tiempo La pobre callada A ver Marciana Estoy encantada Escuchándoos a todos Yo estoy un poco con café No sé Qué esperaba la gente Es tecnología nueva Es desarrollo nuevo No es una consola La gente parece que lo ve Como si fuera eso Una consola más No es una consola Es una tecnología Totalmente nueva Es una forma diferente De ver los videojuegos O el porno O lo que quieran Que veamos Quiero decir Es algo El porno también Sí Está clarísimo En fin Eso ya luego Si queréis lo comentamos Pero No sé Qué esperaba la gente O sea Es eso Las nuevas tecnologías Siempre han costado Una pasta Sin irnos a las consolas Casi Fíjate Igual es hasta barato Pero vamos Yo es que creo que Es un precio Bastante razonable Venga Tomates Pero Yo creo que sí Que es un precio Bastante razonable Estoy bastante de acuerdo Con café A ver Razonable Razonable entre comillas Porque Le podrías quitar el mando Le podrías quitar el otro mando Le podrías quitar los juegos Pero Hay que subir el precio Para que el consumidor No tenga que pensar Tú Le tienes que dar Estos juegos Para que sea Enchufarlo Y jugar Y este mando Para que no tenga que buscar Si el suyo es compatible Blablabla O sea Ese sobreprecio que hay Que existe Ese sobreprecio Porque a lo mejor Las gafas solas Las podrías conseguir Por 500 Se ve Por el mando Que es un señor mando Para Marcos Es de los mejores El mejor que hay Y los dos juegazos Uno es un juegazo El otro ya Ya veremos Bueno Pero que si van a hacer De beta testes Entre comillas Que menos que dejárselo Todo facilito Sabes Que no tengas las gafas Y te has que esperar Un mes a que te traigan El mando O el juego No sé Yo no lo encuentro Falta de Pues eso De coherencia Pero sí que es verdad Que te encarece el precio Eso también es verdad Igual si hicieran Un pack solo con las Oculus Pues yo que sé Pero No sé Yo creo que Tampoco es para tanto Que la gente Por favor Se ha vuelto loca Bueno Bien Por ahora De acuerdo De acuerdo Estamos viviendo Si una cierta Vamos a ver Marcy ¿Tú qué opinas? Vamos a ver ¿Por dónde empezamos? Se ha fregado hasta las manos El tío Va a empezar Voy a empezar Por Voy a empezar Por las Oculus Rip Básicamente No Sé que esta tecnología Para mucha gente Las Oculus Han muerto Con el anuncio Bueno Bueno Prosigue Marcy Quiero decir Sé que el tema De la realidad virtual Va a estar bien implementada Y tal Pero Como a mí no me gusta eso Y hasta que eso no ocurra Voy a estar tocando Los juezcines Durante un buen rato Bien Saltando ese tema El tema El tema del precio Es muy caro Muy caro Porque a eso le tienes que sumar El precio del ordenador Que ya se dijo Que necesitamos Un ordenador Pues De 1500 De 2000 pavos Un pepinaco de ordenador No 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 Bueno Bueno Estamos hablando Vamos Vamos a dejarlo Para ser tonto Sangre Vamos a dejarlo Que Si que es verdad Que para Tener un ordenador Que mueva esto bien Ya estaban hablando De otros 700 El pavo La broma son Mil pavos de más No La broma son Al final y al cabo Entre pintores y frotas Puede ser 1500 Las tres realidades virtuales En tu casa Y Os lo digo porque No No se si os lo he dicho Pero nuestra empresa Ha comprado Ha comprado un kit Vale Nos va Nos va a costar eso O sea Entre cuando tengamos el kit Y preparar un PC Pues eso Nos va a costar 1400 1500 pavos Bueno pues ya está A ver Marcia algo más Bueno 1500 pavos de precio Entonces claro Podemos Esperar A ver que pasa Con las HTC De Valve Serán más o menos A lo mismo Ya pero No se Igual Mola más Serán más caras Serán más caras Y Y me esperaría Que esté al 75% No Y También quería hablar De las VR De la Playstation VR Y es que Si las Oculus Rift Cuestan 700 euros Necesitas un ordenador De 700 euros Para mover eso ¿Qué cojones Va a mover las Playstation VR? Buena pregunta Es que claro ¿Y cuánto va a valer? Porque La gente se cree Que van a ser baratas Claro Siendo Sony Bueno Tienes la Me parece que Steam Ya dijo Que no iba a ser Precisamente Un pre O algo barato No Están barajando Precios Bastante altos Steam Ya dijo Que su producto Sería El mejor Y el más caro Eso ya lo dejó Muy claro La calidad se paga Lo bueno De las gafas De la Playstation Es que tienes Las Move Para mover ahí El esqueleto guapo Y Eso que estaban A punto de enterrarlos Hacer un socavón Como hizo en su día Atari Con los juegos de E.T. Y se lo estaban A punto de pensar Vamos a enterrar Todos los Move Hostia No Espérate Que a lo mejor Le sacamos un rendimiento Con las VR Espérate Vieron Como estaban Microsoft Cerrando las Kinect Y ya está No tengo nada más Que decir Ha troleado En muchas bandas En muchas fronteras Bien Marcio Galerian ¿Tu punto de vista? Mi punto de vista Vamos a ver Es que esto es evidente Algo bien hecho De novedad Cuesta mucho dinero Si alguien de verdad Se crea Que iba a tener Una gafa De realidad virtual En su casa Por 200 pavos Por 300 Lo siento Pero estaba fumando Porros Yo no sé Lo que se pensaba La gente La gente se cree Que Las Playstation VR Esta Van a costar 200 euros Bueno Pues ya se caerán Del burro Algún día Sony tendrá Que anunciar El precio Vamos a ver Que vale Las de Sony Que van a costar 450 500 Mínimo Mínimo Ya está Y para dar Lo que hemos visto Todos Madre mía Vale Aquí obviamente Hay un porcentaje De que es la novedad Hay un porcentaje Que también se lo lleva Pues oye Los extras Hay un porcentaje Muy grave Que es que nos cobran 100 euros más Por el morro Porque hay que recordar Que en Estados Unidos Valen 600 dólares Y aquí 700 euros O sea Que coño Está pasando Somos gilipollas Europa sigue siendo gilipollas En estas cosas No lo entiendo Con lo cual Si Esta gafa Realmente Si le dais eso Si le quitáis el mando Si le quitáis La diferencia Esta que te están Cobrando por el morro Pues resulta Que las gafas Pueden costar Perfectamente 550 euros Por ahí Por ahí A esto le quitas No sabía lo de América ¿Eso por qué es? ¿Lo sabés? Lo de que en América Sean más baratas Porque en América Un juego costaba 50 dólares Cuando aquí cuesta 60 euros Y si el dólar Estaba a 1,50 Por las tasas De importación Y por el IVA Aparte Que hay que comentar Galerian Que el dólar Ha subido También Ahora no sé Si cuesta 80 1,10 O algo así O algo así Buenas noticias Entonces Buenas noticias Vale, vale No, pero Sí, no Perdón Es que interrumpí a Galerian Y me está saliendo fatal Pero es que Tiene que preguntarlo Haciendo el mal cambio 1,1 O sea Aún así Te están cobrando 100 euros de más Por ni No se sabe exactamente El qué Por ni impuestos Ni no sé qué Bueno, vale Yo qué sé Mira Yo creo que esta tecnología No creo que tarde Tampoco muchísimo tiempo En bajar de 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 precio Cuando digo No mucho tiempo No me estoy hablando De dos semanas Estoy hablando A lo mejor De aquí Un par de añitos Te vas a poder montar O vas a poder tenerlo Ya a un precio Que sí que va a rondar Los 350 400 Que allá será Al menos cuando yo Me plantee Adquirirlo Pero a mí Es que me parece Algo totalmente Normal O sea A mí el precio No me ha sorprendido Ni me he tirado De los pelos Ni Es que yo Lo que no comprendo Es a la gente Que es lo que quiere Duro O cuatro pesetas Bueno Yo tengo una teoría Una vez más Para pegarle a Sony Evidentemente Como buen Anti-Sony Que soy Que Sony Que Sony soy Exactamente Tengo que dar siempre Bueno Marco Tu punto de vista No Yo ya lo que se ha dicho O sea Lo que ha comentado Yo creo Que La novedad se paga Entonces Como hemos comentado También creo que el café Antiguamente Pues eso Una televisión Las primeras televisiones Por ejemplo Planas Y eso varía En un dineral Los DVDs Cuando salieron A cuatro Marcos Te has ido De voz Hola Marcos Marcos Se fue Se le ha caído El PSN Pues a ser A ver si le recuperamos Habla tú Muy bien Simplemente Quiero decir Que mucha gente Le tenía mucha gana A Okurri Sin tener muy bien Ni idea De lo que era Pero simplemente Porque La Playstation VR En la presentación De la Playstation Fue tan sumamente Mierda Que la gente Cuando vio eso Tachó Automáticamente A la realidad virtual O sea Fue tan de necios Lo que hicieron Y Y dijeron Bueno Pues si Ya Nuestra empresa Favorita Sony No No hace Ellos La ganadora De la realidad virtual Pues que no la haga nadie Ya están Como Esperando A cada una De las gafitas Para tirarle El máximo De nada posible Yo Yo lo veo así Pero bueno En fin Yo creo que hay una Difficción muy grande Entre las Oculus Y las de Sony Hombre Estamos hablando Estamos hablando de material De primera Material Que todavía no se sabe Muy bien Que va a ser La gente Tiene que pensar Un poco Con sentido común O sea Las gafas De Playstation VR De donde son Son de Japón La tecnología Se ha creado En Estados Unidos Y el creador Es el del Oculus No lo han pensado No lo han pensado Por un momento Que el creador Que claro El creador El señor John Carmack O sea Exactamente El creador De esa tecnología Está en Oculus Y el John Carmack El del Doom Está en Oculus O sea La gente De verdad Como puede equiparar Una cosa a otra Donde se ha inventado Estados Unidos Señores No en Japón Como vais a comprar Pero bueno En una nueva tecnología Bueno ya Estoy de nuevo por aquí Que se me había caído La llamada de Skype No nos hemos dado cuenta Marcos Ya 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 Bueno No sé No entiendo Me ha troleado el Skype Bueno Lo que estaba comentando Que una nueva tecnología Se paga Y al día de hoy Pues como salieron Es lo que quería comentar Las televisiones de tubo En su día de color Los vídeos Esos sistemas Eran carísimos Hasta que La palabra es Estandarizar Hasta que no se estandarizó Y se pudieron bajar En los precios Y de pasar A un vídeo De valer 140.000 pesetas Al final Toda la gente Tenerlo en su casa Por 30.000 o 40.000 pesetas Pasaron años No meses Ni eso Y eso supongo Que es lo que tendría que pasar Hasta que se estandarice Este sistema Se demuestre Que vale Que tiene Un futuro Y que las marcas O diferente gente Quiera trabajar Con ese sistema Hasta que no se baje Lo que sea La producción O se estandarice Pues es un producto De lujo Yo creo que Sasel En uno de sus vídeos Lo comentó Que era como Al cambio Como sería el día de hoy La Neo Geo En su día Que era una consola Para ricos Y era Tú querías disfrutar Del arcade real Del juego de Neo Geo En tu casa Paga Era lo que había Pero bueno Marco Lo que hemos hablado Lo que costaba Una Playstation Valía 100.000 pesetas Y cuánto valía La Playstation 3 Cuando salió de salida 600 euros No 600 euros La Playstation Me parece que costaba De salida 85.000 O 90.000 O sea Era un lujo En aquel momento Pues era un lujo Y esto es un lujo Son las nuevas tecnologías Por lo cual No sé Exacto Ahora las televisiones Estas curvas Que valen un dineral Porque uy Se supone que ves La tele Esto cuando se vaya Estandarizando A lo mejor De 1.500 O 2.000 euros Que vale una tele de estas A lo mejor Dentro de 5 años Tú puedas tener una tele De esa calidad O incluso superior Porque ya habrá avanzado Tecnológicamente En vez de 2.000 euros Las detras por 500 Pero claro La novedad se paga Y tú que eres una cosa nueva Que se supone Que abre un futuro Pues tienes que Arrascarte el bolsillo Ni más ni menos Bueno pues Aquí más o menos Podríamos cerrar la noticia ¿No Valeria? Lo hemos dejado Claro Si Si a alguien tiene Le quedan dudas Pues ya sabe Que nos escribe Que Intentaremos resolverla Bueno señores Sassel ¿Tenías tú por ahí hoy Un par de comentarios ¿No? Tengo algún comentario Aquí en iVox Mitología El servicio que te da El servicio que te da Cortingles No te lo da De ningún lado El problema es El problema es Que normalmente Las cosas son Más caras En Cortingles Que en otros sitios Y no algo más caras Sino bastantes más caras Esa es la única Crítica que se le hacía En el Último programa Que por cierto La gente En su gran mayoría En los comentarios Pues felicitando Al señor Recechator Si Una pena Que el chaval Se hubiera que ir Antes Ya tenía ahí Una cita Que no podía eludir Y bueno Igualmente A ver si podemos Traer Ardesceto En otro día Exactamente Exactamente La gente Encantada Que deseándonos Feliz año La verdad es que Había mucho cariño En el ambiente No tiene Mucha cosa Pero aquí voy a rescatar Yo un comentario Que me vaya a permitir Leerlo enterito David Martín Rodríguez Dice este señor Sinceramente Llevo mucho Sin emocionarme Por un videojuego Con la misma ilusión Desde el Zelda Ocarina of Time Esa fue la cúspido Me hice mayor Relativamente Ya que tengo 27 años Pero ahora los juegos Me enganchan Me impresionan Técnicamente Pero no me ilusionan Ni me emocionan Como antaño Como lo llego a hacer Un Final Fantasy 7 Un Final Fantasy 8 O el primer Metal Gear Olvidamos Lo más importante En un videojuego Y esto Podríamos plantearnoslo En el futuro La historia Su trama La complejidad De la historia He jugado a la Playstation 1 Nintendo 64 Playstation 2 Playstation 3 Tuve la fallida Dreamcast Playstation 4 La he vendido Sigo con una Wii U Y tengo ganas De adquirir Una Xbox One Lo que más juego Es el Heroes of the Storm Porque Blizzard Me ha robado el cerebro Y la cartera Con un universo Tan entre mis galos Y moda la receta El LOL Me aburre A Sassel Que odia El Rocket League Ya dicen Que lo odio Lo siento Pero me encantan Los juegos en PC Y estoy muy contento Con él Los FIFA y los Pro Me causan animadversión No me gusta el fútbol Pero con coches Cambia la cosa El Rocket League Nos recuerda Que es muy importante Que un juego Ante todo sea divertido Más que muy vistoso Técnicamente Y la verdad Que la Wii U Es la consola Que prima la diversión Ante la calidad técnica De videojuegos Que solo se quedan En eso Bueno gráfico Y se acabó Ya por culminar Deseo que Xbox One Remonte Y le den todos los morros A la mal acostumbrada Playstation 4 Que se ha dedicado A remasterizar Y no a innovar Con juegos propios Como God of War 4 Siento la parrafada La primera vez Te comento Dice que Pobrecis Dice Es lo que tiene ser Un gamer Incomprendido En un pueblo pequeño Y ahí culmina Siempre vente Mandarle apoyo Y fuerza Sigue Si tú sigas Si chaval Vas por el buen camino Hombre Aparte Quería comentarle Un juego de PC Que no sé si habrá jugado Que es To the moon O sea No va a encontrar Ninguna dificultad Pero la historia A mí que me diga Que desde Zelda No ha encontrado Ninguna buena historia En el mundo De los videojuegos Chicos No sé Yo también pasé Por mi pequeña época De desencanto Pero Pero yo creo Que vamos A mí La pasada generación Incluso Ahora mismo Hay Tres o cuatro juegos Que sí que me han hecho Entre comillas Vibrar Con los videojuegos A lo mejor No lo haces igual Con la misma magia Que cuando tenías Doce años Eso está claro Pero tengo que decir No siento nada No me hace No sé Es un poco triste No sé Bueno Si alguien quiere decir Algo más Y nada Ya Hasta aquí Los mensajitos Y punto terminado Guapetón Nadie más Ah bueno Sí Yo quería recomendarle También Si no vais a decir Ninguno El Alan Wake Que lo hemos estado Comentando antes Tiene una historia También perfecta Es muy buena Y con los DLC Es muy buena Sí Y hostia Se me ha acabado De olvidar el otro Que iba a decir Bueno No pasa nada Yo si tiene una Play 3 De las sofás A mí es que ese juego Me parece una historia Vamos Flipante En fin Señores Que jude A juegos indies En general Porque vamos Bueno es que también Esto es lo de siempre También me a gusto Porque hombre Yo le recomendaría De aquí también Pues igual Quien dé A las dos temporadas Que me parecieron geniales Estaba justo pensando eso No sé Bueno venga va Marcos Dime Recomiéndanos un juego Venga Yo Un juego de qué De Que haya jugado Últimamente Vamos Pues venga va He comentado Antes Antes de que salga El Street Fighter 5 La gente Por el Ultra Street Fighter 4 Que es una maravilla Con todos los personajes Y tal Y alguna cosilla más Que no tan moderna Pues yo que sé Algo que ya He estado también jugando Ah mira Sí Mira La saga Dark Staggers Que me la he estado haciendo De Capcom De luchas muy chulos Gráficamente preciosos Y geniales O sea que El que quiera probar eso Perfecto Muy bien Senna Pues a ver Iba a recomendar uno Que ya hemos hablado mucho Pero voy a dejar Que lo recomiende Otro en otro momento Voy a recomendar El Broken Age La última aventura gráfica Del equipo de Team Shaffer De los de Double Fine Que he empezado a darle Y me está encantando O sea estoy enganchadísima Vale que no es una aventura Muy difícil Porque no lo es Es una aventura bastante sencillita Pero de verdad Que me está encantando O sea me está gustando muchísimo Este rollo del Echaba un poco de menos Este rollo aventura gráfica De fíjate tú en los detalles Para resolver los puzzles Y el rollo de la doble De la doble identidad De que lleva estos personajes Me recuerda mucho al Tentacle Que es uno de mis juegos favoritos Entonces a mí me está gustando mucho Y yo os lo recomiendo mucho Además estéticamente Me parece muy bonito Y la música también está Bastante bastante guay Así que nada Hoy os recomiendo Broken Broken Edge Broken Edge Ok Mackey Galerian Gopetón Di tú Pues mira Llego Hemos hablado de este juego En este programa Y voy a recomendar el Leotuf Master Me suena Me suena Galerian Te suena algo Yo Estar de vacaciones También es en parte Estar fuera de casa Y fuera de casa Es difícil Jugar Porque básicamente Cuando voy a casa De mis suegros Y esto No tienen ordenador Para poder jugar Pero como me agencié En el último Bundle de Neo Geo El Leotuf Master Es decir Que me he pegado Unas viciadas Al Leotuf Master Increíble Ese juego es una Ese juego es un sacacuartos El juego te robaba Más que Que lo que te ha escrito Pero oye Sigue siendo un juego Que no pasa el tiempo Este juego Es eterno Y tiene una Sobre todo Galerian Tiene una banda sonora Una música Espectacular Aquí suena Normalmente La zona de noticias Posiblemente ahora mismo A lo mejor Marco está sonando El Leotuf Master Perfecto Perfecto Muy chulo Muy chula Bueno Café Yo como Ya hemos hablado Suficiente del Nuclear Throne Que si alguien No tiene dinero Para comprar Lo que me lo pida Por Twitter Voy a recomendar El Life is Strange Que también Lo conseguí El primer capítulo En un Handelbender Y me sorprendió mucho Porque no era Lo que me esperaba Me esperaba otra cosa Y ha resultado ser Muy simple Es una historia De un adolescente De un par Que tiene Un superpoder Que eso Influye En las mecánicas Del juego Pero me ha sorprendido Que la historia Sea realmente Tonterías De jóvenes Pero Muy bien hecho Que es lo que sorprende Una historia De adolescentes Bien escrita Que no es estúpida Que utiliza La mentalidad De los adolescentes Y la forma De comunicarse Y su jerga Bien Aunque Aunque está en inglés Creo que no está doblado Y se lo recomiendo A todo el mundo A quien quiera Una buena historia Un juego tipo The Walking Dead Y además Es muy Muy ambiental Un juego muy Confi Que dicen Los americanos Con una música Buenísima De sentarte Y Que de hecho Lo puedes hacer Simplemente estar sentado Y mirar El paisaje Tipo La escena De las jirafas En De las tofas Y nada Me ha sorprendido Por eso Por lo bien Que está hecho En la La ambientación Y por lo bien Que tratan Los problemas De los adolescentes Bueno Muy bien Muy bien Marci Guapo Bueno Todo lo que habéis dicho Está muy bien Pero Voy a tomarme La licencia Pero yo voy a recomendar El juego Que de verdad mola Claro El mega crack De la semana No Voy a tomarme La licencia De no recomendar Un juego Voy a recomendar Un video Vosotros ponéis en Youtube Hachi Fan de Queen Vale Ole Ole Os metéis Os metéis en el canal Os metéis en el canal De Hachi Fan de Queen Y buscáis el video Que pone Wonder Boy Y he rescatado Algunas frases Que ha dicho Hachi A lo largo del video Creo que dura Una hora Y bueno Antes de decir Estas frases Quería decir Pues que Mientras va Jugando Pues Que empieza de noche Con las luces apagadas Bueno con las luces encendidas Obviamente Pero con un tono así Perturbador Y a medida que avanza el video Es que Amanece O sea Igual se pegó toda la noche jugando Para pasarse el Wonder Boy Y Ahora si voy a ir a por las frases Una de ellas Ya es cuando dice Esto ya es terreno De lo milagroso Otra frase Que le den por culo Al hijo de Que hizo este juego Joder Y otra frase Es Uno de los juegos Técnicamente más paupérrimos Que fracaso de Sega Oye En ese video es que os vais a partir el ojete Y os lo vais a pasar muy bien Os lo recomiendo encarecidamente Hachifan de aquí Cuenta Si Viene a cuento porque Claro Está gracioso porque es muy difícil Joder Ya proponérselo Para subirlo Mucho A su canal Manda huevo Era como decadencia Decadencia Lo encontraba Y era decadente Su estado Por Lo que estaba sufriendo Con las partidas Bueno Yo lo que voy a recomendar Es el Pillar of Eternity Que está muy bien Porque es como un Valdur's Gate 3 Pero Más ameno O sea Más dinámico Tiene más ritmo Y Para los que hayan jugado A los clásicos No es tan sumamente difícil Es mucho más dinámico En cuanto a jugabilidad Pero está muy bien Tiene la misma esencia Así que Se lo recomiendo a todo el mundo Que se lo va a pasar muy bien Y eso Es la misma maldición de siempre Se pasa el tiempo Volando Así que A la gente Que quiere Que se le pase El tiempo volando Pues hay que jugar Y ya está Y ya está señores Ya está Galerian Guapetón ¿Qué ha pasado? Bueno Vamos a ver señores Creo que Podemos dar El podcast Casi por terminado Solo falta Que la señorita marciana Por favor La señorita marciana Está en huelga A los honores Venga No, no Hoy no Hoy le voy a dejar el turno a Marci Para empezar bien el año Logro Marci A ver No, no, no Logro ni que hostia Yo voy a dar trofeo Que eso es lo que de verdad cuenta El trofeo Trofeo Platino A todo lo que habéis escuchado Hasta aquí El podcast Platino Pero de los difíciles De los que ¿Qué juego era Que había un trofeo Que dice Este trofeo No lo vas a conseguir Nunca ¿Qué juego era? Hostia No me viene a la cabeza Pues Ese mismo trofeo Os lo voy a dar Este trofeo Nunca lo vais a conseguir ¿Pero cómo se llama el trofeo? Así se llama el trofeo El trofeo se llama Este trofeo No lo vais a conseguir Nunca Ah, bien A ver si Pound Trull es un buen nombre No nos vamos a engañar Creo que era De Stanley Parable De PC Ese era No lo creo Ese, ese, ese Vale A cascarla Pues bueno señores Creo que esto ha sido todo Ya por el podcast de hoy O sea que Os digo lo de siempre Que ha sido un placer Estar con vosotros Con Marco Y déjame que te iba a despedir Luego ¿Seguro? Yo creo que no se me va a olvidar Creo No, no pelearse No pelearse Que ha sido Que ha sido un placer Estar por vosotros A ti Marcos Nada Muchísimas gracias a vosotros Por invitarme de nuevo A Aquí a vuestro Coffee and Gamers Un placer Ya lo sabéis Que sepas que la gente Lo pedía Ah, sí Vale, hombre Es que Más de un comentario Me he encontrado Que cuando venía otra vez Marco La gente es muy lista La gente que escucha Este podcast, hombre Por eso No, hombre Este es lo que me hago de querer Espero, ¿no? Espero que la gente Si la gente lo pide Pues Y si vosotros queréis Pues cuando queráis Ya como digo Yo encantado Por ver Las veces que hagan falta Aquí a vuestro A vuestro podcast Muy bien Bueno Pues bueno Chavales Que esto es todo Que lo paséis bien Jugando videojuegos Cuidaros mucho Que ahora viene ya La época de los resfriados Y Las alginas de pecho Y toser y esas cosas Os lo digo Por experiencia Y Ya sabéis Nos vemos en el próximo podcast Hasta luego Adiós Hasta luego Adiós Inverse Adiós Oye, Marti ¿Cómo es que a mí me sale Que en Steam El Ori No lo tienes ni instalado? Que marica ¿Cómo es que a mí me sale No lo tienes ni instalado? Oye, Marti ¿Cómo es que a mí me sale ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!